Pero ha sido un tema que siempre vuelve a la mesa de a qué llamarle a un santo grial. Ahorita que le estás entrando a Transformers, güey. Qué bueno, hasta que le estás entrando algo perrón. Algo que sí vale la pena. Algo que sí vale la pena. A veces sí he abusado. Y cuando me ponen en los comentarios ya todo es santo grial, yo digo, a ver, espérate. Por algo la gente está comentando esto. Si tienes el dinero y se puede contar rápido, para mí no es algo. Exactamente. Yo ahí coincido. Es que ahí es donde volvemos al dilema de dónde consideras un grial, un santo grial. O sea, es por popularidad, es por dinero, y si no ya te puedes meter esa condición. Si es suelto, sellado, en tarjeta, variante. También hay mucha incertidumbre en muchos. ¿Cuánto tiempo se creyó que el Savage He-Man era el Wonder Bread de una Melloway? Luego resultó que no era. A veces hay tantas historias que a veces ya uno no sabe realmente bien la... Y también esos tanques tan bonitos. Ay, mate, tu pantro pedorro. El cuello quebrado. El cuello quebrado. Enche pantro. No, yo... ¿Qué es algo que no coleccionarías? Los pantros de cabeza quebrada. No, me voy a llevar mi confeti. Ya me voy. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su apoyo. Siempre bien agradecidos con todos ustedes. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado especial. Estamos de Manteles Largos, de nuevo. Es un invitado que ha regresado y ha estado aquí. Entonces, estamos súper contentos, súper emocionados. Es una persona, locutor de radio, coleccionista. Tiene un libro. Exitoso en todos los rubros que él toca. Y estamos muy, muy emocionados de tenerlo aquí. Vamos a darle la bienvenida a el buen Raúl el Pelón. Oye, güey. Production value. Oye, pero espérate. Mi confetino salió, güey. No, el puro cuete. Oh, no, sí salió. Oye, no, pues gracias por invitarme. Y además, ¿qué recibimiento? Ah, claro. El recibimiento que una personalidad como tú se merece. No, no, me da pena. No, no, me da pena. Soy una esperancita yo. Al rato le vamos a quitar el confeti a los undercover. Ojalá y así me recibieran mis hijas también. Mi esposa. Es más, llego a la casa y hasta los perros cuando me ven o me hacen. Ya, ya. Ya saben. Hasta la mimí te recibe mejor. Tu perrita, la mimí, me movió la colita. No me conoce. Oye, no, pero es un placer, un gusto estar de nueva cuenta aquí en este podcast. Que en lo personal, los quiero felicitar a los dos, Carlos y también de Grafita Ulises. Entonces, porque yo en lo personal, pues no me he perdido ningún episodio. Cada vez que sale un nuevo episodio, tanto en English como en Spanish, me lo chuto. Porque pues se presta bastante como para ponerlo ahí y estarlo escuchando nada más. Y de repente yo estoy en mi cuarto de juguete, estoy acomodando mis cosas. O estoy en el gimnasio, o estoy dándole de comer a los pescaditos. Porque, güey, me compré una pecera. Sí, sí, sí. Ay, no, qué dolor de cabeza, güey. Sí la he visto, sí la he visto. Ay, no. Ya, ya, yo sigo tus historias y ahí estoy empezado con peta, pita. Tengo seis pescaditos y una se llama peta, pita, pota y lulú. ¿Qué nombre es? La última, lulú. Y este, y darles de comer, o sea, el detalle está que darles de comer, güey. Es un rollo. Me metí en una bronca que, fíjate, yo ya había tenido pecera antes, pero esta es pecera de agua salada, güey. Entonces, estarles dando de comer y son más delicados los pescaditos y todo el rollo. Y es una responsabilidad. Y para mucha gente es como un hobby, pero yo no me metí como hobby. Sí, sí, sí. Que, bueno, yo sé que hay que hablar de juguetes, pero rapito, les platico y nada más para que la piensen. Dale, dale, dale. Lo que pasa que me muevo, me compro esta casa y ya tenía la pecera incrustada en la pared. Oh, ok, ok. O sea, ya está ahí, está como una barra y luego atrás la pecera. Y yo le dije a mi esposa, mira, cuando tengamos una liviane de dinerito, le digo, nos echamos la bronca de la pecera para que se veara bonito. Ándale, pues. Y llegó ese momento y lo hicimos. Y aparte de que nos salió súper mega carísimo hacer, porque el presupuesto que me dieron. Y eso que ya estaba la pecera puesta. Me dieron un presupuesto. Me ha salido, no 10 veces más, pero yo creo que sí me ha salido fácil unas, no sé, güey. O sea, de cuentas, supongamos, para hablar de números. Supongamos que me dijeron, con 300 dólares le echas a andar. 300, no, güey. Ya llevo, o sea, 2 mil. Pero esa no es la cantidad, es mucho más. No más que yo no les quiero decir cuánto. Y cada pescado, güey. Más fácil le hubieras puesto una tortuga ahí y ya. ¿Sabes tú cuánto vale una Dory, por ejemplo, un pescadito? La Dory. Ajá, ajá. 500 dólares, güey. Pero también se pusieron de moda por la película, ¿no? La Dory y el Nemo. Vale la Dory, güey. ¿Sabes tú cuánto vale el Anenemi? Donde, porque tengo los Nimos, tengo 6 Nimos. ¿Tú sabes cuánto vale un Anenemi para que los Nimos brinquen? Y todo lo que es como 800 bolas. No, es cari... El hobby ese es caro. Está más caro que un brincolín para los niños. ¿Sabes tú cuánto vale una luz para la pecera? Una luz de esas que van arriba que son de no sé qué fregar. Un blacklight, es como un blacklight, algo así, ¿no? Son luces que ahora se usan con el teléfono. El güey que me lo instaló me lo vendió y de hecho yo las busqué en eBay y las googleé las luces porque cuando me llegó el recibo yo así de... No lo podía creer y le dije, no, este güey me quiere ver la cara. No, pero eso valía... ¿Sabes cuánto vale cada luz? 1.200 dólares. Le pusieron 8. Ahí te hubieras comprado los undercover y las presentes. ¿Y no te estoy hablando todavía? Arena, piedras, agua, mantenimiento, todo lo de abajo, motores, pipas. No, no, güey. No, esos pescados vienen mejor que yo. ¿Tienen mejor cuarto que yo? ¿Tienen mejor cuarto que yo? Entonces, volviendo al tema. Síganle con los juguetes. Escucho sus podcasts dándole tragar a los méndigos pescados. No, no, todo muy bonito, la verdad me entertiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Oye, este, bueno, primero que nada, gracias. Es un privilegio, un orgullo. Se le infla el pecho a uno escuchar eso. No, no, no. Te lo agradezco bastante. Oye, y ahora que, bueno, estás por acá de nuevo, te lo agradezco bastante. Pero es porque andas ahora aquí en Houston. ¿Has estado trabajando acá en Houston? Sí, afuera de Houston, ¿verdad? Ah, bueno. Es de lejos. Bueno, pero él está trabajando en Houston. Se tuvo que venir acá. En the boonies. Ah, en the boonies. Sí, sí, sí. Ahí en las afuera. No, lo que pasa es que, bueno, pues ahora nos llega una gran oportunidad en la radio, donde yo trabajo, estábamos antes en esa radio al mediodía, pero ahora ya estamos en las mañanas, güey, que es un horario súper importante y obviamente la importancia también del mercado de Houston hace que estemos viniendo y prácticamente Houston va a ser nuestra segunda casa. Entonces, pues digo, no sé si tú sois un cuartito. Bienvenidos, bienvenidos. O yo puedo dormir aquí, aquí bien tranquilamente. Aquí en la King's Cave yo puedo dormir. Bienvenido, hermano. Aquí te ponemos una camita, un catre. Ya se te aburres ahí. Me agarro los peluches aquí que tienen, abrazarlos. Sabroso, güey. Oye, ¿y qué tal? ¿Has visitado tiendas? Bueno, en lo personal, antes conocí algunas tiendas aquí solo, pero pues desde que también conozco al compito Ulises me ha llevado por varias tiendas y en estos últimos días hemos ido a tres, dos tiendas y una colección privada. Buenísima. Que Carlos quisiera conocer tu colección, mi hermano. A ver si me invitas. Sí, sí. Por favor. No, claro. Hay que ir a darle una pasada. Ahorita que le estás entrando a Transformers, güey, qué bueno hasta que le estás entrando algo perrón. Algo que sí vale la pena. Algo que sí vale la pena. ¿Qué es eso? Me extraña que ni un Transformer. Bueno, ahorita tienes aquí un... No, sí tengo, mira, tengo un ball bombi. Pásamelo, Isayas, para ponerlo aquí de centro de mesa. ¿Sabes qué? El bochito amarillo, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. El bochito amarillo. Ese. Ah, ya lo vi. El más grande de todos. A ver, préstame este bómodo. Para que no digan que no tengo Transformers. Transformers. Ahí está. Ok, es vintage. Muy bien. No, si la miré la otra vez y le dije, ay, era. Es el único Transformer que tengo. Ahora, este es un rub, pero el rub sign no sirve. Bueno, pero algo es algo, güey. Ay, ya se va a poner a criticar mi colección de Transformers. Lo podrías mejorar. Bueno, digámoslo. Lo podrías mejorar, pero está bien, está bien. Siempre ponemos los griales aquí, las figuras. Este va a estar aquí. Ahí está. Que por cierto. No me tapa mucho aquí la cámara. Estoy bien, estoy bien. Sí, sí te ves atrás del bombo. Que por cierto, ese va a ser el tema del día de hoy. Es correcto. Los griales. Los santos griales. Los holy grails. Los holy grails. Tantos nombres que... Bueno, holy grails en inglés, santo grial en español. Un... Sería un adjetivo calificativo. Un título. Sí. Que ciertos coleccionistas usamos, y me declaro culpable de utilizarlo, para definir ciertas figuras. Ahora, bueno, pero tú adelante con el tema y luego ahorita... No, sí. No, no. Bueno, es que estábamos pensando... Estábamos pensando en más o menos que sería bueno hablar y todo, pero ha sido un tema que siempre vuelve a la mesa. Sí. El debate, el debate, la división de opiniones de a qué llamarle un santo grial. Entonces, lo hablamos en el primer episodio. Ese episodio fue en inglés, entonces vale la pena que lo revisitemos en español. Y qué mejor con la compañía de alguien que sabe también de santos griales, con Carlos, con Raúl. Y yo aquí soy un mero mortal, entonces vamos a dar la opinión. A ver, yo quiero lanzar la primera pregunta. A ver. ¿Existen o no santos griales en una colección? Bueno, para empezar, antes que nada, ¿les gusta ese término o no? ¿Te gusta, Carlos? Sí. Para mí sí, porque sí, lo que preguntaste ahorita, yo digo que sí hay santos griales en una colección. O sea, ¿cada colección tiene su santo grial o no? No todas. No todos, pero varios sí. Varios sí. Ok. ¿A qué le llamarías tú el santo grial o el holy grau de una colección? ¿Qué le llamarías o qué sería? ¿Vamos a hablar de Motu? ¿Puedo hablar de Motu? A ver, vamos a hablar de He-Man. A ver, por ejemplo, la línea de Motu. Motu. Para mí, yo digo un santo grial va a ser como un Leo Faker. Ok. O si no, un prototype. Un prototype. Pero bueno, ahí también puede empezar el debate. Ok, yo también pienso de que, ok, en una colección, un santo grial ya puede estar hablando de los que ya son uno de uno, como un prototipo, un first run, un primer tiraje. Pero, no, un test shot, que es el tiraje de prueba. Pero entonces esos entran a la línea como coleccionable o no? Entonces, es otro punto de vista. Mira, yo en lo personal, lo poco que tengo de prototipos me lo han regalado. No es que yo no lo busco. De que me gustaría tenerlo, obviamente me gustaría tenerlo. Pero son cosas que yo en lo personal nunca busqué. Y cuando las conocí, no me llamaron tanto la atención. Hay cosas que obviamente sí me encantaría tener. Como por ejemplo, vi una vez visitando la colección de mi compita Joe Ledesma en Los Ángeles, en Wilmington. Me enseñó un prototipo de Pantro que lo iban a sacar en una segunda o tercera wave, no recuerdo. Pero Pantro iba a hablar. Los Thundercats iban a hablar, güey. Entonces, LJN, este Pantro prototipo, tiene hoyitos para la bocina. O sea, güey, eso está increíble porque es algo que estaba planeado y nunca salió. Eso a mí me encantó y para mí ese tipo de prototipos sí me gustaría tenerlo en mi colección. Pero hay otros prototipos que yo he visto. Así que, este mira que es el wax de no sé qué. Ay, ese no me gusta tanto. Eso es a lo que yo voy. Y eso es donde yo comparto un poquito tu opinión. Ya lo habíamos platicado yo. No sé si en el podcast o en la plática personal. Era lo que yo decía. A mí está muy interesante el tema de los prototipos. Pero, por alguna razón, no me llaman la atención más que ciertos prototipos. ¿Cuál te gustaría tener, por ejemplo? Bueno, allá voy. Que viene coincidiendo con tu tema. Que son los unproduced. Los que no se produjeron nunca. Por ejemplo, uno de los que me gustaría tener. Y Carlos tiene uno. Y a ver si después se lo compro, se lo saco. Le hago un tray con el Bumblebee. En las Tortugas Ninja tienen la línea de los Forgotten Swords. Sí. ¿Tú conoces el comic book? Sí, sí, es el comic. Bueno, entonces, ahí en el comic venían muchas figuras. Mikey y Splinter. El caballero Mikey, el Splinter como mago. El tigre de Leo también. El tigre de... ¿Qué tienes, Carlos? Bueno, Carlos tiene el caballero, el Mikey. No mames. El prototipo... ¿De Playmates? El prototipo de Playmates. Unproduced. Entonces, ese yo lo podría considerar como un Holy Grail. Su padre. Ese estaría perro. Entonces, ese como fue una figura que no se produjo. Yo ese lo tengo, pero no es el prototipo. Es un custom que hizo Master Turtle. Y que me gustó. Y le dije, oye, mándamelo porque está muy padre por el comic. No manches, pero tienes el prototipo. Sí, creo que tiene como la cabeza como transparente. Pero pregunta, está padrísima. No quiero demeritar, obviamente, esa pieza. Por ejemplo, un prototipo que a mí me gustaría tener es el que presentan en The Toys That Made Us de Tortugas Ninja, que tienen la colita. ¿Se acuerdan de las tortugas que tienen la colita? Sí, sí, sí. Ese fue la primer... No, hombre. Esa es la primera. Esa es la primera. Esa es la primera. Ya tiró. Ya tiró. Ya estamos hablando de cosas pesadas. Bueno, ese. Vas ahí con Kevin Eastman. ¿Cuánto es lo menos? Ándale. O el prototipo que presentan también The Toys That Made Us de Optimus Prime, cuando lo hacen y todo. Creo que primero lo hicieron de madera en Japón. O sea, eso ya sería algo increíble. Pero es que sí. Ahora, he visto prototipos de Caballeros del Zodíaco en revistas. Entonces, también tener un prototipo, o sea, serían palabras mayores. Pero, por ejemplo, ¿tú qué piensas del término santo grial? ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta cuando es bien aplicado. Ok. O sea, y pero, ahí es donde... ¿Por qué hay gente que no le gusta de plano eso? Porque, sobre todo, ¿sabes qué siento? Gente de otros países, y sobre todo gente de México, de mi México lindo y querido, saludos para todos. Siento que creen que nosotros lo aplicamos, porque yo, te digo, de no cuenta, he pecado de abusar de ese término, porque existe lo que es el uso, el abuso y el desuso. Y yo abuso. A veces sí he abusado. Y cuando me ponen en los comentarios, ya todo es santo grial, yo digo, a ver, espérate. Por algo la gente está comentando esto, porque, por ejemplo, hubo un video donde me comentaron mucho, y yo dije, a ver, ¿qué pedo? Y volví a ver el video, y sí, la verdad, la regué. O sea, sí, ay, güey, un santo grial, otro santo grial. La regué yo. Porque, por ejemplo, al Scuba Rath, wow, yo le dije santo grial. Cuando realmente es difícil, pero no es un santo grial. Por ejemplo, creo que el warrior, el warrior... ¿Vivo? No, no, no. Los dinos y también el warrior chrome dome. Oh, chrome dome. El warrior chrome dome. Me lo voy encontrando y también le dije santo grial. O sea, sí, sí, abusé. En ese video abusé y entiendo la molestia de la banda, y desde entonces también aprendí. Y dije, a ver, Raúl, bájale a ese término santo grial, porque sí estás abusando de utilizarlo. Pero esa palabra, ¿tú crees que lo usas? ¿Ves a cuándo? Porque la emoción te... Exacto. Es que también, yo siento que esa es otra. Porque son piezas raras. Sí. No, ¿sabes qué? Es que ahí es donde... Pero la regué, o sea, pero no está bien. No, pero espérame. Sí, yo puedo entender, o sea, no lo justifico porque... Pero es muy fácil encontrarlo en eBay o en una plataforma en línea. O sea, pues entonces tú que viajas mucho, que estás mucho en tiendas, que más consumes en una tienda que en línea. Que si consumes en línea, me has platicado, y si llegas cosas de Japón y todo lo que tú quieras. Pero entonces el encontrártelo en vivo en la tienda, siento como que le da... Esto es más difícil de encontrar. Sí. Que en eBay lo le pones y muy probablemente sale. Pero encontrártelo en una tienda en vivo, eso lo puede ser un poquito más difícil. Pero me pasó lo que dijo Carlos exactamente. Fue más la emoción. Y acuérdense, o sea, a veces estar grabando, estar hablando, o sea, son... Se le va uno... Sí, o sea, es difícil. Ya lo intenté. Hola, soy aquí. No, ya como cuatro veces. Bueno, ¿sabes qué? Y te digo, y volví a repetir mi video y sí dije, ay, güey, sí te pasaste, Raúl. Pero yo sí creo, yo sí creo que hay santos griales en toda y cada una de las colecciones. ¿A qué yo en lo personal le adjudico ese término de santo grial? Yo le pongo ese nombre a lo más difícil de conseguir de esa colección. Por ejemplo, Transformers. Para mí el santo grial, el holy grail de Transformers, y no necesariamente, porque holy grail es uno. Pero yo pienso que no necesariamente para que sea un santo grial tiene que ser uno. Eso creo yo. No, eso creo yo, eso pienso yo. Pero, por ejemplo, el holy grail de Transformers, para mí, el BSX, el BSX Package, súper difícil de conseguir. El último que vi en línea se terminó en 30 mil dólares. O sea, yo le tiré hasta, y me habían ofrecido uno en 10 mil y dije que no. Y cuando volví a intentar, me dijo el vendedor, sí, pero ya viste que se acabó uno en 30. Y yo, ya no quería menos de 20 y tantos miles, ¿no? Entonces, sí, ya imposible. Y te digo, por ejemplo, en Tortugas Ninja, ¿qué sería? O hay varios santos griales, o nomás hay uno. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo iba a hacer un ejercicio aquí con ustedes. A ver, échale el ejercicio. Y aquí es donde vamos a probar que para cada quien, su santo grial es diferente. A ver. Simple y sencillamente. Te voy a mencionar una figura. Ok, dale. Y tú me dices, vamos a empezar con Tortugas. Ok. Y sería mejor como que contestaran al mismo tiempo, o sí, o no, o los tres. Al mismo tiempo. Los tres, ok. Los tres. Línea, línea. Línea. Ok, ¿de línea, de tortugas? Línea, tortugas. Línea, tortugas. Ok. Santo Grial, tú creo que cuentas, ¿no? Ok, va. Los... Una sola figura. Una sola figura. Dale. El... Warrior Rocksteady. ¿Es Grial o no? No. No. Ok. El... Undercover Leo. ¿Es Grial o no? No. 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 O sea, pero cualquiera... Güey, pero pausamos un poco, pero... Pero, o sea, el término Holy Grail, no creo que lo tiene todavía el Undercover Leo. Ok. Es difícil y caro. El... Scratch. Yes. ¿Sí es? Yo creo que sí. ¿Ahí sí es? ¿Para ti? No. ¿No? ¿Por qué, Carlos? Porque hay... Mira, Santo Grial, como dijimos, yo estoy con eso, que más... Less production, one of one. Algo así. Tienes más elevado tu punto en el Grail. Sí, yo estoy más... Porque esa pieza, para mí, no es que es difícil, es hard to buy. Eso. Not hard to own. I mean, o sea... Sí, ahorita te metes a eBay y hay acciones. Entonces... La gente va a decir que puede ser Grial porque es difícil de comprarlo, porque no todos tienen esa cantidad de dinero para andar gastando. Pero sí se puede comprar, sí se puede encontrar. O sea, si tú tienes la bolsa llena de dinero y lo quieres comprar, ahí lo encuentras. Ok, pero yo creo... Yo creo... O sea, no necesariamente el precio va casado con el Grial, pero yo creo que si no es tan asequible, o sea, si no es tan comprable, si no te la puedes comprar... Porque estás de acuerdo que no cualquiera se puede comprar un Scratch graduado por AFA, 85... O sea, estás hablando de más de 10 mil dólares. ¿Hoy en día o cuánto, más o menos? Sí, sí, sí. Bueno, los últimos se vendieron en 7,500, 8,500. Pero ok, entonces ¿qué estamos hablando? Porque ya estamos hablando de condiciones, estamos hablando de... Bueno, allá va. Ahora mi opinión es... A ver. Ok, no sería un santo Grial Scratch. ¿Por qué? Porque es fácil de conseguir. Si traes dinero... Ahora, no estamos hablando de dinero. Yo no estoy hablando de dinero. Yo sí. Es que el dinero va... Pero espérame, hay figuras que yo... Ahorita yo acabo de comprar y lo hablé en mi lista de figuras que me encontré este año pasado. Ok. Encontré unas figuras... Más bien las figuras me encontraron a mí porque yo ni siquiera sabía que existían. Son de las Tortugas Ninja, son unas Tortugas Mini, son unos vehículos mini, unos tanquecitos del tamañito así de ese Bumblebee. Ajá. Que cuando me lo ofrecieron, me gustó mucho. Y le dije, sí, pero espérame. Pero yo le aventé como que con jiribilla. Le dije, espérame. Y yo, buscando. Y espérame una semana, un mes. Y así como que sí lo quería, pero no estaba convencido porque no tenía un precio... Un rango de precio de cuánto cuesta, en cuánto se ha vendido. O sea, es real, ¿no? O sea, entonces duré como cinco meses en buscar una referencia. No había... Le dije, ¿sabes qué? Dale, me late. Lo compré. Ok. Y después compro una variante de eso también, súper raro. Las presento en los grupos de Facebook. Todo el mundo súper impresionado. Nunca los había visto. Ni siquiera sabía que existían. Súper difíciles de conseguir. Todo el mundo en los comentarios. Y hay un grupo grande de Tortugas Ninja en ese... No quiero presumir. Estamos en un grupo que es mucho más pequeño. Son como 800, 900 miembros. Y ahí es puro, puro coleccionista hardcore y de conocimiento. Ahí hay gente que tiene demasiados prototipos que... Hay un chavo que trabajó en Playmates. O sea, es un grupo. Hay un chavo, es un grupo muy... Lo presenté ahí, todo el mundo, wow, nunca había visto que alguien lo tuviera en su mano. Y luego cuando pongo el de las fotos con los dos, mega increíble. Nunca había visto uno menos dos. O sea, que alguien los... Todo el mundo se volvió loco de... Y no estaban tan caros. O sea, a lo que digo... Y luego hasta la fecha no ha salido otro. No los... Entonces es que... Mira, yo creo... ¿Qué lo hace Grial? Exacto. Lo difícil de conseguirlo, el precio. O sea, no es un precio de un scratch de 10 mil dólares. Pero lo que pasa que yo también... Mira, yo considero que el precio o el dinero también tiene que ver... Porque, por ejemplo, ¿qué me detuvo a mí de comprarme el BSX Package? O sea, no soltar 30 mil dólares. Porque, digo, si el dinero no fuera problema, yo lo pago con mucho gusto, pero... Pero lo ibas a pagar con mucho gusto cuando viste que se fue por treinta y tantos. Ahí lo ibas a pagar con mucho gusto en 10 mil. No con mucho gusto, pero quería todavía tal vez negociar un poco el precio. Es que también es mucha lana. Pero por eso digo... Pero después de que viste que... Unos ocho sí le ando soltando. El Grial... Después de que se fue en 32... Pero el Grial pasó... Para cierta gente, el Grial va a ser el Grial porque... Como dice Raúl, por el costo de la FI. Sí. Pero la cosa, como yo dije... Si tienes el dinero y se puede contar rápido, para mí no es algo... Exactamente. Yo ahí coincido con... Pero es que también ¿sabes qué sucede? Creo yo que por la euforia o tal vez la locura que son Tortugas Ninja... Mucha gente tiene o saca sus Scratch a la venta. Y aún así... Es fácil de conseguir y lo que tú quieras... Y aún así sigue subiendo de precio... Y aún así no ha bajado de precio. Bueno. O sea, porque es la figura... Pero sí o no es la figura más cara de Tortugas Ninja. Pero la pregunta... O cuál es la figura más cara. Bueno. No, no, no. Bueno, bueno. El más caro. No, no, no. Sería el... Todavía hay dos más en la lista. Hay dos más. Dos más en la lista. Dos Shredders. Más caras. Ah, bueno, espérame. Pero esos... Pero los Shredders, esos son prototipos. No. Uno fue nada más regalado a dos VPs. Uno. Pero el otro sí fue producido. No, pero hay... De esos Silver Painted... Hay dos. Hay dos. Por eso. Pero el Silver Painted fueron nada más... O sea, ni siquiera fueron puestos a la venta al público. Bueno. O sea, son premios... Bueno, entonces... Interinos. Entonces no sería uno. No serían dos. Sería uno. Hay uno que sí es más caro. ¿Y salió Mass Produced? Sí. A ver. El Euro Shredder. El morado. El morado. En tarjeta. En tarjeta. Eso está bien raro porque en tarjeta vale casi el doble que el Scratch. Pero esa es una variante, güey. Pero sí. Es de la línea. Es de la línea. Es licenciado. Entonces estamos hablando que... Entonces el Leo Faker no vale porque es variante. No, no, no. Sí. Variante. Lo vale, lo vale, pero... ¿Cuál sería el Holy Grail de esa línea? Por ejemplo, de Motu todavía no hablamos cuál es el Holy Grail. ¿Tu opinión es el Leo? No, no. Yo todavía no puedo decir. El mío es ese. No conozco mucho de Motu, pero no conozco mucho de Motu. O sea, tengo una referencia del Leo. No, pero creo que definitivamente es la figura más caro. Pero en Tortugas yo creo que el Holy Grail o lo que yo le pudiera llamar Holy Grail sería al Silver Armour o Armadura Plateada Shredder. Shredder. Shredder de Armadura Plateada. Ese sería el Holy Grail. Que nomás existen dos. No fueron prototipos, pero tampoco fueron puestos a la venta. Ok. Está medio raro el asunto, pero ahorita andan rodando. Pero EFA sí lo grabó como era un Mac. Porque salió un Mac. No dice prototipo. En el AFA... Nada más le pusieron Silver... Silver Armour. Silver Armour Shredder. Silver Armour. Muy bien. Entonces, no dice prototipo. Bueno. Y el otro sería... Que al final del día... También es una variante. Si me permites... Bueno. Pero al final de cuentas, las variantes siempre son las que van a alcanzar más... Sí. Como ahora las variantes que también están agarrando auge, ¿no? De las películas, los... Black Bells. Black Bells, etc. Dos. Y uno de esos es resellado. Resellado. Dos. Uno de esos es graduado. Yo he visto uno graduado por AFA en 80, 85. UKG. Bueno, UKG. Bueno, es graduado. Para ti, entonces, para ti el Holy Grail de Tortugas, ¿cuál sería? El Euro. El Euro. El Euro. Selladito. Sí. Sí. Pues es que... Sí, sí, sí. También, porque si vamos a dejar a un lado a los prototipos y a los no... No... Mass Produced. Si no era... Sería el Euro Shredder. Para mí sería... No, no. Si era... Si estamos hablando de prototipos y eso, entonces va a ser la armadura plateada del Shredder. Ese es el... Ese podría ser. Si ya vamos a incluir todo, el armadura. Entonces, ¿estamos de acuerdo de que sí hay santos griales en cada línea de juguetes o no? Bueno, hay unas líneas que la línea en sí ya es un santo grial. Tiger Sharks. Muscle Mods. Es que en Tiger Sharks, por ejemplo, acabamos de llegar ahorita de una tienda. Vimos uno. Bueno. Pero la... Y, o sea, siempre existe el más común. Yo digo que los más comunes son Maco y el T-Ray. T-Ray, sí. Siempre. Bueno, o sea, esos te los encuentras, yo los he visto en convenciones, tiendas, aquí y allá. De repente, por ahí el Capitán Bizarro también es algo común. El Bizarro, sí, sí, sí. ¿No? Pero de esa línea, ya que hablamos de Tiger Sharks, yo diría que el santo grial, porque no me da cuenta, yo pienso que sí, cada línea tiene un santo grial, un Holy Grail. Yo digo que es el Lorca. ¿Lorca? ¿Lorca? ¿O el delfín? ¿El Dolph? Yo digo que es más difícil. Yo digo que es como con los dos más complicados, pero Lorca completo. Yo digo Lorca es más difícil. El Dolph. Yo estoy hablando de los dos que me faltan. Porque hasta ahorita yo no lo he visto tampoco, yo estoy con esa también. Lorca, ¿no? Es el más difícil de conseguir. Masters of the Universe, entonces, yo creo que el Leo Faker. Sí, mira, de saber, a mí me ofrecieron uno en carta. No. Pero no. ¿Cuándo fue? ¿Hace cuántos años? Hace tres años en carta y querían 27. Ay, güey. ¿Hace cuántos años? Como tres años. 27. ¿Ahorita cuánto? ¿Ahorita cuánto salía? Es el mismo chamo que me vendió porque agarré el Leo Faker. Esa la agarré yo. Ajá. Y me dijo, ahí tengo, el Leo Skeletor. Ok, sí, sí, sí. Y me dijo, también, yo conozco, no, yo conozco a alguien que tiene, y era puro, puro, ¿Es un carro eso? ¿Es una casa en algún lugar? Era puro, puro, este, él dijo, lo agarré de este chavo, de este chavo lo tuvo que agarrar de él. O sea, puro, puro, este. Era puro, sí, ya cuando son ese tipo de piezas como el de armadura plateada, el shredder de armadura plateada. Que anda como en 15 ese, ¿no? Todo el mundo sabe. ¿Cuánto anda? ¿A cuál el? El shredder de armadura plateada. No, se terminó en 32, la última subasta. 32. El euro shredder, está como en 15, ¿no? ¿Cuánto? El euro shredder, no he visto auctions, pero el que lo tiene, quiere como 24. Él quiere 25 mil. Pero yo... ¿Y está resellado? No. No, ese está graduado. El que... 85. Y ni siquiera quiere eso. Él diría, si yo lo vendería, yo lo evaluaría en eso, pero ni siquiera en eso lo quiere vender. Sí, es que es uno de uno y... Bueno, bueno, de ese grade, sí. Porque no hay otro 85. Ahora, para ponerle un número a ese, no, yo... 25 todavía se me hace un poquito medio cario. Al euro shredder. Sí, yo le ponía como unos 15 a 20 por ahí. Sí. Ok, bueno, pero ese sería, sí, un grill. El grill de las tortugas. El plateado, el shredder de la armadura plateada. El de Motu, el Leo Faker, sería un... Pues mira, yo... O sea, si nos vamos por lo más caro, y sí, es que también es lo más raro, definitivamente. Sí. Creo yo, el Leo Faker, yo también lo he visto una sola vez y fue en exhibición. O sea, ni siquiera estaba a la venta, un solo para Wilson. Ah, sí. Lo traía Wilson y sí, lo estaba ahí exhibiendo. Pero pues te digo, sí, yo creo que sería lo más raro. Y la historia, ¿no? De cómo lo consiguió. Él dice que lo consiguió en su propia ciudad. Sí. Que lo buscó por años. ¿En India? No, no, no. Lo consiguió en Nueva York. ¿En Nueva York? Nueva Jersey o Nueva York o algo así. Nueva York, New Jersey. Dice que se metió a... No sé si a Facebook Marketplace. Y la historia es de que este niño, o esta persona, su papá le traía juguetes de... Viajaba mucho. Viajaba mucho. Ok, ok, ok. Y le trajo juguetes de la India y nunca jugó con esos. Y ahí lo tenía y lo puso en Facebook Marketplace y lo buscó. De que véndemelo, véndemelo, véndemelo y se lo vendió. Y es... Y es... Obviamente... En mi cuarto de juguetes, o sea, yo he ido así por colecciones y yo he dicho, ok, en lugar de comenzar una nueva línea, porque a veces mucha gente me dice, ¿y por qué no coleccionas esto y por qué no coleccionas lo otro? Me preguntan ahí en redes sociales o ahí en el YouTube, porque no se puede tener todo en la vida, güey. O sea, no hay espacio que resista. No hay espacio ni cartera. No hay espacio ni cartera y es demasiado, ¿no? Entonces, yo me quedo con lo que me gusta porque lo que llego a mi cuarto y cuando abro esa puerta, lo que veo me tiene que gustar y obviamente es lo que me trae recuerdos. Entonces, te digo, me he ido y así de que, pues, ¿para qué le voy a entrar una nueva línea? Mejor voy a tratar de, si no completar, por lo menos conseguir el Holy Grail de cada colección. Entonces, por ejemplo, tengo Transformers. Y digo, el BSX Package, ok, pues, no sé, va a estar difícil tenerlo, ¿no? Le damos un poquito más para acá y lo que tengo ahí son Jace y los Guerreros Rodantes, que esa ya la tengo toda la colección completa. Bueno, ahí es donde dices, no todo tiene Holy Grail, no todo tiene Holy Grail. Sí, o sea. Por eso dije en el comienzo, no todas las líneas tienen. Sí. Pero hay varias que sí. Debe de haber una línea que, digo, debe de haber un juguetito que a lo mejor es más caro. Tal vez no, porque, pues, no es tan buscada, ¿no? Creo yo. Entonces, Jace, esa sí fue fácil completarla. Sí. Luego, por ahí tengo también Mazinger Z, que te digo, yo creo que sería, obviamente, meternos a buscar. Y yo digo, personalmente, que a lo mejor el primer Mazinger que salió, hecho por, ¿quién fue? Bandai, así como chiquitito, en Japón, en 1972. Ese es un verdadero... ¿Era un diecast o...? Diecast. Pesado. Los agarras y están pesados. Y te digo, ese es caro, ¿vale? Si te encuentras uno, ahí más o menos raspadón, fregadón, algo así. ¿En el 72? En el 72, más o menos salió. Me hace muy raro, está muy pegado con los Shogun Warriors. Fue ese, mira, aquí yo tengo... Porque los Shogun Warriors son del 72, se me hace muy raro que el primero haya sido y de... Sí, de diecast y pequeño. Sí, los diecast. Ajá. Ese de ahí, este Mazinger Z, mira, y aquí tengo un timeline de los Mazinger. Y este fue el primer Mazinger Z. Se inventó Mazinger en 1972. 72. Y este pequeño diecast sale en la versión 1 en 1974. Ya va, ya va. Y me encanta... No sé si la... Alguna... ¿Qué cámara? Cámara ahí lo capture, muchachos. Pero este de aquí, que salió en 1974. Hacia acá. Creo que este es una pieza zona de pelos, un santogrial podría ser. Si es que no existe una pieza más difícil, tal vez podría ser un Sofubi. Sería investigar bien... Estoy confundido. Mazinger Z, pero este versión 1 es carísimo. Estoy confundido con los años. Según yo, en mi ignorancia ahora lo sé, los Shogun Warriors son del 72. No, son a mediados de los 70s. 76, ¿no? 76. Bueno, 76 es que llegan a Estados Unidos, por ahí. Ok. Pero en Japón me imagino que salieron un año antes, algo así. Ahí, según yo, lo sabía siempre como en el 72. Y según lo que yo he investigado, esta es la primera figura de Mazinger Z. Ok. Entonces... Y es cara, güey. Estás hablando de miles de dólares, sobre todo si viene así con su cajita. Y luego, mira, del 74. Luego sale la versión 2, ¿te fijas? Esta ya traía Scrander. Ok. Y le modificaron cosas. Entonces, te digo, sí es cosa de la investigación que yo he hecho de Mazinger Z. Luego, nos vamos a sacar de este lado en mi colección. Te digo, estoy tratando... Y tengo Tortugas Ninja. Y ahí, para mí, el Scratch. Sí. Pero también tengo el Euroshoreder suelto, etcétera. El Silver lo conozco, pero pues no... A mí me... Yo ya no estoy buscando nada de Tortugas. ¿Ya no? Muy poco. Al rato sale. Al rato sale. Que siempre salió algo. Yo le digo casi. Bueno, pero... Así decía yo. Y mira, me cabe comprar las Mazinger Force. Serían cosas como esos tanques. Ajá. Que me encuentro que ni sabía. Cosas así. Pero que yo esté activamente buscando. Las últimas que yo estaba buscando fueron las trolls selladas. Ok. Gigantes. Las encontré. Esa era la última. Mi... Mi... La corona de mi colección de Tortugas Ninja sería algún día poder conseguir la Euroshoreder. Como dices tú. Carder. La Carder. Ya la... Pues sí se puede. O sea, si te pones a ahorrar una lana y todo y se ve la oportunidad. No, pero también la gente no los quiere vender. No los sueltan. Los poquitos que hay, no los quieren vender. Exacto. Luego me subo en mi colección y, por ejemplo, tengo Cazafantasmas. ¿Ustedes creen... ¿Cuál crees que sería el santo grial de esa colección? Los... Bueno, si... No. Es que los... Los... Plasma. Los ectos. Los ectos son los... Para mí... Los slimes. Los de colores de que azul y los rojos y... Ah, ok. Eso es también caro. ¿Los botes? Los botes con slime. Los botes de slime. No los... Los que salieron en... Hay unos de diferentes colores. Yo creo que el azul es el más difícil. El azul es... Es muy caro. Pero yo... No sé si hay alguna otra figura más cara que los ectogloss. Yo digo que los ectogloss. Los ectogloss son las más... Son más caras como figuras. Pero yo no olvido que son santos reales. I don't... Pero los... A mí se me hace más difícil de conseguir. Porque son más fáciles de conseguir. Los... Los... Se me hacen más difícil de conseguir los botecitos de slime. Los de colores... Creo que es el azul y el rojo. Azul. Azul y amarillo. Ajá. Amarillo. Azul y amarillo son difíciles. Imposibles. Imposibles. Y luego, más arriba de mi colección tengo Dino Riders. ¿Qué? ¿Qué piensas de esa? Dino Riders no creo que tenga un... Que yo sepa no tiene un santo grial. O sea, todo se consigue. El brontosaurus puede ser... El más difícil es el... Y el más caro es el brontosaurio. El más... El brontosaurio. Pero sale eventualmente. O sea... Y completo. A lo mejor si tú estás buscando lo sellado... Es que ahí viene otra categoría. Por ejemplo, ¿de dónde lo consigues? O sea... Sellado creo que también ahí le anda pegando un chasmosaurio. O le anda pegando... El... El pachisaurio. El... El pachirinosaurio. Pachirinosaurio. El pachirinosaurio que tiene un cuerno enfrente. El pachi... Y el chasmosaurio. El chasmosaurio y el... Pero más que nada... El quetzalcóatl, pero el amarillo. El amarillo de manchas. Sí, los tres de la tercera wave. Los tres que nada más salieron tres en la tercera wave. ¿Esos sellados? No, no. Sellados y... O sea, encaja. Ya encaja son caros. Sellados, olvídate. Yo creo que todavía más, más, más de todos esos... Si no es el chasmosaurio, el pachirinosaurio sería uno de los más difíciles. Y luego, cazafantasmas, filmations. La casa. La casa de los cazafantasmas. Sí. El Ghost Command. El Ghost Command. De ahí para abajo, es que son play sets, pero de figuras no creo que tengan... Y no son... No es muy grande esa línea, pero el Ghost Command... Pero también... Hasta tocándolo se te quiebra la pieza, imagínate. Por eso es de tantos años para encontrar uno completo. Que se hizo muy frágil el material de la casa. Las figuras no creo que haya ningún... Nivel de... Grail, que yo conozca. Casi todas son... Pero yo creo que los griales están en los play sets y vehículos. El vehículo... Después de la casa, yo creo que el Bone Troller, que es el del piano. Sí, o el buggy, ¿no? También el carril. Sí, esos tres. El buggy, el Bone Troller, pero la casa sobre todo, eso es lo más difícil. Y luego, por ejemplo, en mi colección, me voy para arribita y tengo Bravestar. 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 ¿Qué sería? Para mí el Bravestar y la figura más difícil y lo que yo le llamaría tal vez Santo Grial, podría ser a lo mejor el 30-30 sellado. Pero ya tienes que irte a un sellado. Ahora, si está suelto o tal vez, no sé... Yo de los que menos veo, o sea, es el Borobot. ¿Se te hace más...? ¿Se te hace difícil? Yo ni siquiera sabía que existía hasta cuando una vez que viniste tú dije, ¡Ah, chingame! Yo ni lo había visto. Yo ya había... El Borobot, es de los pocos que no tengo completos, pero no lo había visto mucho. Después, como lo compré, ya no lo seguí investigando. No sé qué tan seguido sale. Sí. Pero... Pero también es que cuando entras a una línea nueva, no vas a saber. Ya cuando... No, pero me había investigado. Y yo había puesto, había googleado y todo, y me salían, o sea, en eBay y así. Y el Borobot nunca me salió. O sea, nomás le ponía Bravestar, figure, action figure y todo. Y puedes creer que en su momento, creo que fue en el año como 2010, más o menos. Yo nada más quería... Es más, yo ni siquiera sabía que existían los juguetes de Bravestar. En México yo nunca los vi. ¿Tú los viste en México? No. Yo vi la serie, pero jamás supe de juguetes. Y cuando me enteré, dije, no, no, tengo que comprar, qué belleza. Y que me va llegando el 30 a 30 y todo el rollo. Y compré un lote y venía el Borobot. Y yo así de... Y lo vendí, güey. Ajá, pues claro. Lo vendí, también vendí. Las historias de Raúl. Lo vendí y después así de, güey, no, lo necesito. Y ahí voy a comprarlo años después. He vendido fantasmas también de Casafantasmas, que ahora ya valen como 100, 150. Y en su momento los di como en 5 dólares, Transformers. Oye, bueno, y más abajo tengo la colección de Mask, por ejemplo. Ok, Mask. Pues Mask, yo creo que la última serie, la serie 4. Ajá. La Wave Force son los... ¿Qué tal el...? ¿Cómo se llaman los timers? Los speed, no sé qué. ¿Qué tal el...? Son como Racing Laser. El Laser Command. El Laser Command. Ah, bueno, el Laser Command también. Ese es el dificilito, ¿no? Sí, ese es el más duro de la línea de agarrar. Pero... Y que funcione y que esté completo. Sí. Sobre todo porque se desarma. Se desarma y brincan las piedras. Hace una chula de pieza. Ay, cómo te digo, a mí no me gusta el Mask, pero esa pieza me vuelve loco. Y lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar porque lo voy a agarrar. Fíjate que yo en lo personal, Mask también, yo nunca vi la serie. La conozco de colección y yo nunca la vi en México. La conozco como coleccionista y me enamoró. Me gustó tanto. Y yo dije, y yéndome así por mi cuarto, dije, a ver, lo más difícil de esto, el Holy Grail, dije, el Laser Command. ¿Y lo tienes? Sí. Hijo de tu madre. De hecho, hasta en un video, juego con él, güey. En un video juego con él porque dije, no me puedo prender. Y con el Hornet. Y lo prendí. Y le disparo y... Y me tuve que fijar a la hora de comprarlo, me tuve que fijar en varias cosas. Porque, por ejemplo, hay algunos a la venta, pero no traen, por ejemplo, no trae, este, la camioneta, el, 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 el bumper, el bumper, o la, o los casquitos, las máscaras, la llanta, o. Ya, no. Y de hecho, el que yo compré, me faltaba un casco. El de Matt Tracker, me faltaba ese casco. Pero, pues, ni modo, me tocó pagar 100, 150 en un futuro. Es que es lo que hablábamos del otro pocket, es que a veces uno va a gastar un poquito más, pero saliendo porque es difícil de encontrarlo. Después, ahí en mi cuarto, arribita, además, tengo dinoplatíbolos. Dinoplatíbolos es una de esas líneas que yo te digo que yo creo que toda la línea es... No puede ser Holy Grail, pero es difícil de conseguir. Hay su figura común. Yo creo que los comunes son Babalú y Brontotrueno. Babalú, Brontotrueno. También he visto Rex seguido. A Rex, sí. A Rex, pero... El más difícil es Halo. Halo es el más difícil, es el que está un poquito más caro. Halo sí es el... Pero tampoco varía mucho los precios. Pero sí sube unos 200, 300 dólares, pero en sí toda la línea es como los... Ahora, Halo tiene una condición o la ingeniería de Halo no fue la mejor que siempre... Todo el hombro derecho siempre sale quebrado. Siempre sale quebrado. Y siempre... Bueno, los que yo he visto, todo es del hombro derecho. Exactamente la misma quebradura en todos los que yo he visto. Sí, es algo con... Está mal diseñado el juguete o no sé qué le pasa. Bueno, arriba de Dinosauceurs o Dinopletíbulos, tengo halcones galácticos. Ese es fácil. Ultrasonic. Ultrasonic. Quicksilver. Sería el más difícil, yo creo. Y tenías chance de agarrarla por muy barato. La dejaste ir. No, no. Ah, bueno. Sí, lo dejé ir porque ya lo tenía. Ah, ya lo tenía. Ya lo tenía en mi colección. Pero en su momento me lo ofrecieron, creo, por 400 dólares, algo así. Bueno, pero también estás viendo videos de hace 20 años, güey. Ay, no manches, cabrón. No, pero es lo que te digo. Oye, Scratch ahí en esa mesa estaba en 700 dólares. Sí, ya me contaron que te regañaron. Mi vieja me regañó. A ver, síguelo en la lista. A ver, mira. Bueno, arriba de eso tengo ya juguetes nuevos. Por ahí tengo, ¿sabes qué tengo en esa misma repisa? Ajá. Pero más arriba, bueno, tengo Running Warriors. Ahí sí no lo sé. Que yo creo que la figura más difícil sería, se llama Kento. Es color naranja. Ahí te creo. Ahí te creo, porque no le sé. Y también tengo los Bone Age. Bone Age. ¿Coleccionas o los han visto Bone Age? Los he presentado en mis videos. Nadie me pela con esa colección de Bone Age. Yo los vi. Y yo muy contento con la colección. Lo sacó Kenner. Y haz de cuenta que es el mismo auge de Transformers. Y a lo mejor querían agarrar, no sé si Dino Riders o qué querían hacer. Porque son dinosaurios. Ok. Pero de puro hueso. En el esqueleto. De puro hueso, esqueleto. Yo los he visto en tu colección. Con cavernícolas. Es de finales de los ochentas. Y se transforman, güey. O sea, por ejemplo, el tiranosaurio, le quitas la cabeza, la cola, todo y lo puedes transformar como en un avión. ¿Sabes por qué? Y montas como si fuera un Dino Rider del tamaño de... Creo que es la figura. ¿Qué tamaños eran? ¿Tres pulgadas? ¿Tres tres cuartos? Más los vi en el tuyo y los tienes bien altos, ¿no? Sí. Entonces los montas en estos móviles y... ¿Y Kenner la hizo? El Kenner lo hizo a finales de los ochentas. Yo los... Mira, te voy a ser sincero. Se llama Bone Age. Me gustan. Están Bone Age. Los puse en mi safe search de eBay. ¿Sabes por qué? Me agüité y no me animé nunca. Cada vez que... También puede haber preguntado. Pero nadie nunca dice complete. Entonces yo no sé si no saben, si nomás no le quieren poner, o si yo no me voy a arriesgar a comprar uno incompleto, si lo voy a tener que transformar y no voy a poder. Sí. Pero nadie, en eBay, nadie nunca dice completo. Y por falta de espacio, no la he terminado, pero sí tengo algunos dinosaurios y la neta está muy bonita. Está muy bonita. Estoy interesado de mirarlas. Bone Age. Búsquenla a ver... Kenner Bone Age. Sí, a ver si les gusta a finales de los ochentas. A ver. Luego, más arriba, tengo Shogun Warriors. ¿El Massinger? ¿Se te hace? No el Great Massinger. El Massinger japonés. El Massinger, sí, sí, sí. Pero no es tan difícil. ¿Cuál sería el que te dio para ti? Mira, de los que se hicieron aquí en Estados Unidos, yo diría que tal vez el Daimos es uno de los... ¿Consideras a Rodan? Acá, este. Ah, bueno, Rodan también es... Es parte de la línea, el Rodan. Rodan es parte de la línea, ¿verdad? Le pusieron otro nombre, pero todos siguen siendo de los Shogun, pero le pusieron de los Worlds, Monsters, Greaters, no sé qué. Sí, el Rodan, esa línea yo creo que es... Sí, yo creo que el Rodan. Sí, podría ser el Tonga Saúl. Es que Tonga Saúl. Es que Tonga Saúl sí tiene varios para mí. ¿Pero cuál sería uno y el más difícil? ¿Cuál sería el San Tonga Saúl? ¿Sin variantes? No, no, bueno, ok, si le aplicas... No, güey, si le aplicas esa, pues entonces no se la metas a motos. Bueno, ok, bueno, con variantes. O no se la pongas a torturas. No, no, con variantes, con variantes. Con variantes, a ver, a ver. La más difícil de Tonga Saúl. No, entonces no, ahí sí no conozco. Yo creo que por ahí hay un pantro venezolano, súper raro, color azul. O sea, es un... Creo que es Rotoplaz, no me maten. Sí, Rotoplaz. Creo que es Rotoplaz. Súper raro, difícil de conseguir. ¿Rotoplaz no era el que hacía Motu en Venezuela? Sí, Motu, pero creo que también los hacía... Les digo, no me maten, no se me viene a la mente. Creo que también los hacía en Venezuela, si no es que los hacía Playful. No, Playful no era Playful. No, era uno de esos, pero... Sí, bueno. Pero te digo es... El de Venezuela, pues. El de Venezuela. Es un Pantro de Venezuela. Es un Pantro... Es Ruby Blast, ¿no? Ese es de Brasil, ¿no? No, Estrela. Es el Glass Light. Ruby Blast es de Venezuela también. Ok. Sí, pero el Pantro de Venezuela. El Pantro venezolano, color azul, es muy difícil. Ok. Es muy, muy difícil de conseguir. Y yo creo que... Pues sí, es de miles de dólares también, pero también, obviamente, un Tongasaurus anda... Ya, eso ya no. Anda pesado. Ahora, ¿qué tal, por ejemplo, un Cubil felino? No tanto, ¿verdad? Sellado en su... Sí. Sellado en su caja. Es que ahí es donde volvemos al dilema de... ¿Dónde consideras un Grial, un Santo Grial? O sea, es por popularidad, es por dinero, y si no, ya te puedes meter esa condición. Ok, pero ese es el detalle. Si es suelto, sellado, en tarjeta, variante... Los tanquecitos estos que compraste de tortugas, si los pones ahorita a la venta, en ese grupo que me dices de gente coleccionista que conoce tortugas y qué bárbaro y no sé qué, ¿hasta cuánto te darían crees que te podría...? O sea... No sé, porque... ¿Tú crees que más de dos o tres sí se agarren? Un par. A ver si se agarren. Y uno de esos va a ser Carlos. Bueno, porque si... Ese es uno y luego ya otro... Con otro que consiga, ahí entre esos dos se van a pelear. ¿Hasta cuánto darías tú, Carlos, por esos tanquecitos? ¿Hasta cuántos si ahorita te los pone aquí Ulises y dice, órale, vámonos? No tienen mercado. Ando ocupado de dinero. Vamos a testear las aguas. Yo digo 500 cada una. Entonces... Pero porque sabes cuánto me gustaban y todo. Pero es lo que te digo, ¿qué hace el Grial, güey? O sea, un arma de las Black Belt cuesta eso. Me vas a decir, ¿qué es más difícil de conseguir? El... De los minis de tortugas. ¿El SWAT? ¿El SWAT? ¿Cómo se llama? El de los... El de los... SWAT Patrol, no sé qué, algo así. O los tanques. ¿Qué es más difícil de conseguir? ¿El tanque o el SWAT? Que el SWAT viene siendo como el Holy Grail de los minis. Uno de los... Ah, man. Los tanques no los has visto yo. Yo tampoco los había visto. Y en ese caso he visto más... El SWAT, pero yo no he visto tampoco los SWAT. Unitoys. Perdón. Los juguetes de Thundercats en Venezuela. Sí, no me sonaba... Unitoys. 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 Así es. Bueno, entonces, para mí es... Ese es el SWAT playset... No playset, el set de minis. Ajá. ¿Qué anda? ¿Como 800, 900, mil dólares? El sellado. Pero no sé, porque... ¿Y qué es más raro? El tanque... Entonces, ahí es donde dices... Ahora, no estoy diciendo que estás mal en tu precio. Eso es lo que andan los tanques. ¿Pero por qué? Porque no son conocidos. Entonces, ¿qué es lo que hace un Holy Grail? Que sea muy difícil de conseguir. Mira. O que la gente lo conozca. Ay, no. Tiene como el azulito como el faker. Este pantro unitoys es raro de conseguir. Yo acabo de conseguir uno en mi viaje a Colombia. Pero la cabeza la tiene quebrada. Y como que le hicieron ahí una reparación. Me lo dejaron barato. Entonces, no me puedo quejar. No, pero... Porque de plano, pues, no sé dónde conseguir otro más. Pero como ejemplo... Sí, no, para tenerlo. No, para tenerlo. Ya que lo tengas, está... Sí, para hacerlo display, no pasa nada. A ver, y luego me vengo un poquito más para acá y tengo caballeros soviacos. A ver, Carlos. Carlos ha dicho tantas veces que no le sabe a los caballeros soviacos. Yo digo definitivamente las cajas de Pandora. Bueno, ahí es otro también tema. Porque todo mundo pone como Holy Grail al patriarca. Nah. Bueno. Todo el mundo en YouTube y en otros lados. Porque es uno de los presentes y es el que menos... Puede ser el patriarca y el sagitario falso, el fake sagitario falso. Si tú quieres un patriarca ahorita, lo consigues. El que no he visto nunca es el sagitario, el falso. Ah, bueno, ese también es difícil. Yo sí lo he visto. Yo en lo que tengo, nunca lo he visto. Yo sí lo he visto a la venta. De hecho, tengo dos incompletos. Pero tengo dos originales. Originales. No, ya te conozco, papi. No, este güey... Los quiere completo. Lo quiere... Completo. Lo quiere completo. Yo culpo a Carlos. Ahora yo... Culpo a Carlos. Con el unicel, con la caja, con el instructivo, con el japonés que me lo vendió, el recibo. Tú tienes... Quiere la mamá del japonés. Que diga que... Tú tienes más facilidad de venderlos. Si yo compro eso, yo batallo mucho para vender cosas. Yo sé que no me voy a... Me voy a batallar mucho. Le traigo juguetes y luego le digo, güey, le falta una pieza. No, gracias. Mira, este, mejor me esperes. Ya te conozco, güey. Entonces, los dos que tengo sí están incompletos. Ajá. Pero son... Mientras sale uno bien, yo los tengo como ejemplo de lo que son. Pero mucha gente diría... Bueno, una pieza así, ¿cuánto costaría? Es más, ¿yo he visto videos de YouTube? La de Sagitario, completa. Yo digo que hoy por hoy, tal vez unos 1,200 dólares. ¿Y la que tienes tú, es como cuánto? La que tengo yo así, suelta, madreada, tal vez. Yo digo, un buen precio, 300 dólares, 400, tal vez. Ahí está. El patriarca, ¿cómo cuánto anda? El patriarca con caja y todo, yo digo que a lo mejor si te andas mamando unos 2,000 y tantos. O sea, es más caro el patriarca que el Sagitario falso. Sí. Ok. Claro, y más que los... Pero ves como todo mundo... Y más que los presento negros, que también son difíciles. Pero los verdaderos santos greales son las cajas de Pandora. Y creo yo que puede ser, no sé porque no lo he comprobado, pero creo yo que puede ser todavía en muy buen estado una de Fénix, por la popularidad del personaje, o la de Sella. Una de esas dos. Ah, ¿de las cajas de Pandora, la de Fénix o la de Sella? Porque las menos populares, estamos hablando que sí son Dragón, que es mi favorito, a mí me encanta Dragón. Pero los menos populares, así, los gachotes Andrómeda y Cisne. Es puto, es puto. Bueno, dice Andrómeda, es puto, es puto. No sé, no sé. Pero son las menos populares. Pero esas cajas de Pandora... O sea, dentro de las cajas de Pandora todavía hay sus preferencias, que es la de Sella y la de Fénix. Sí, pues es que son como... Te digo, no está comprobado. Yo lo que sí he visto es una caja de Pandora, de Dragón, en su árbol. En su árbol, ¿me platicas? Once mil dólares. Puja terminada. No, está. Y nos vamos un poquito más para acá. Y lo que tengo son Star Wars. Ándale. Ay, no, ese es otro mundo. ¿Cuál es el santo grial, si es que existe? No, pues ahí es el término. Hay santo grial de Star Wars. Tiene varios, pero cuestión de figuras. Yo diría que el Boba Fett de cohete del... Rocket Fire. Rocket Fire. ¿Pero a cuál? ¿A cuál? Porque hay como cien, o sea, sí salieron. O sea, no sé si todos son prototipos o qué, pero hay como cien. Porque mira, te voy a decir algo. Sean, el dueño de Dallas Vintage. Si quieres meter el pantra de variante y no quieres meter el variante de... No, pero no es variante, es un prototipo, ¿no? O sea, nunca salió la venta. Pero te digo, Sean de Dallas Vintage Toys, él me dijo, es una pieza cara, pero no difícil. Me dijo, ahorita si tú la quieres, le puedo llamar a tres personas que me lo ofrecen. Así me dijo. Sí, pero... Me dijo, yo sé dónde conseguirte tres ahorita. 150 mil dólares o más. Pero obviamente, ¿quién se va a sacar esa cantidad de dinero, no? Por esa pieza, pero... Pero estás hablando de una persona que está conectada. O sea, yo, si yo quisiera, si tuviera el dinero, ¿a quién le hablo? O sea, tampoco no es tan fácil de conseguir. Sí. O sea, él que conoce, que está en el medio, que mucha gente le ofrece, bueno, conoce. Pero si hubiera un... O sea, pero el santo grial... No, de que lo hay, lo hay. Pero el santo grial de... ¿De Star Wars? ¿Cuál sería? Entonces, ¿es el Boba Fett? Si vas a quitar ese Boba Fett... ¿Le di? No, 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 lo dejo. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. O sea, no lo quitemos. Pero ese es... ¿Ese es? Yo diría que un First Early Bird Kit. Bueno, ya son los de kit. No, porque esos sí salen. Yo los hice... ¿Sabes, sabes? No sé si... ¿Qué tal un Yagua de capa vinil? Carded. Ah, Carded ya lo hace más difícil. No, ¿sabes a cuál? No sé si ustedes conocen al Bosk. Sí conocen al Bosk, ¿verdad? Bosk. Sí, sí. Es uno de los, este... El grupo que... Los Banning Hunters. Es el Toxic Limbs. ¿Si has visto ese? Que es color... Como color de Toxic. Los abrazos... Ese es bien difícil. Ese ya tengo cinco años tratando de buscarlo. Y hasta ahorita... Esa figura. Y yo conozco nomás un chavo y dice que no lo vende. No lo vende. ¿Y lo tiene sellado o...? Grado. ¿Y si lo vende...? No sellado no lo he visto. Ah, o sea, nomás suelto. Suelto. Ah, ok, ok. Pero es parte de... Star Wars... Star Wars. Original. Pero ese, yo creo que ese viene de... No sé, es el de España o... Ah, ok. O Italy. Italia. Entonces es un personaje que solo salió por allá. No, no, no. El personaje es Bosk, es uno de la línea de... De Star Wars. Pero es una variante. Es un variant. Ah, es una variante. Ajá. Y el color... Se llama Toxic Limbs. Toxic Limbs. Ese o el... Ahora, ¿así salió o se le pusieron? Como el Chewbacca. Al Chewbacca de repente se le ponen las... No, no, no. Así salió pintado, sí. Así salió pintado. Es una variante, sí. O el Stormtrooper azul. Ese es Usday. Pero ese es el bootleg. Es bootleg. Ah. Pero te fijas cómo... Varias figuras difíciles de conseguir de muchas de las líneas que estamos platicando son variantes. Sí. Los Santos Greales vendrían cayendo en la sección de variantes. Porque, por ejemplo, hasta de mi línea favorita que son Transformers, un VSX Package no es más que un Optimus Prime. Pintado. Diaclone, se podría decir, porque trae las T's y todo el rollo. Y un Megatron japonés, que yo ese Megatron, esa variante de Megatron del VSX Package, yo lo tengo suelto. Pero no sé si es de un VSX o es también porque también se vendió individualmente en Japón. Entonces, pero es nada más un paquete que se inventaron. Lo caro lo hace en la caja también. Y yo los, de hecho, los dos Transformers los tengo, pero no tengo la caja y el... Eso es lo que le hacen. Que son, güey, pero que estás hablando que por un cartón estás pagando 30 mil dólares, güey. Bueno, pues ¿cuánto pagaste por el cartón todo madreado de los Dinoplatibulus? Bueno, sí, también. ¿Compré caja original de Dinoplatibulus? Ok, bueno, y luego fíjate, pero es algo curioso ahora que estamos platicando de todo esto, como muchas de esas líneas, como el Santo Grial se vuelve una variante. Regresemos a los Dinoplatibulus. Y ahí está la gente que dice, no, me gustan las variantes. El Santo Grial de tu colección favorita es una variante. Regresemos a los Dinoplatibulus. Entonces, ¿considerarías Santo Grial la caja sobre cualquier figura? Porque cualquier caja, una caja te cuesta más cara que cualquier figura. Ah, sí, una buena, una. ¿Lo considerarías como Santo Grial? No una caja, pero yo creo que sí una figura en caja. Por eso. Es lo mismo, ¿no? Pero, 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 un ejemplo, vamos a, no sé, un ejemplo de números. La figura sin la caja te va a costar 800, 850. Y con la caja te cuesta 3,000. Es lo que tú estás diciendo. Ah, por la caja estás pagando 2,200. Sí, sí, sí. Entonces, si tú te sacas la figura y te venden la caja, pagarías 2,000 dólares. Entonces, ¿es más cara la caja que la figura? Otra pregunta. Entonces, ¿entra en la terna de Santo Grial una caja? Es que es la combinación de, es la combinación de, porque, por ejemplo, si alguien llega nada más y te ofrece una caja, o la caja, no creo que vas a pagar 3,000 dólares. O sea, pero la combinación de, y es un fenómeno que pasa, fíjate. Pero sí, sí. Es un fenómeno que pasa. Cuando ya te traen todo el paquetito así, completito. Pero tendría que ser una figura muy específica. Porque tú ya tenías la figura esa. O sea, si tú le dices, sácale la figura, a lo mejor para que no me cueste tan caro. Y el arma. Y el arma, bueno, la, pero. Porque en esa línea la caja es lo más difícil de agarrar que la figura, ¿no? Sí. En esa línea la caja es más cara. Es que en países como Brasil, o sea, estás hablando de. Entonces, si vamos a hablar de precio, la caja de los dinoplatíbulos es el santo grial de la línea. Porque si vamos a hablar de precios, inclusive de rareza de encontrar. Es que no te metas en esas porque luego también. No, es que yo quiero acá. No, no, porque. No, 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 no. A mí me dijeron que Scratch era el gral por lo que valía. Ok, a ver, por ejemplo. Si nos vamos a meter a valor. Si nos vamos a esas cajas y esas cosas, vamos a regresarnos a Thundercats. ¿Cuándo han visto ustedes en persona o en línea que vendan, por ejemplo, un Luna Lasher Mumra? Todo armado. El Mumra, Carver con su Luna Lasher. ¿Lo han visto? No. Yo tengo la figura y tengo el Luna Lasher. Y es una figura hecha solo para el Luna Lasher. No tiene el arma, los ojos los tiene rojos. Está preciosa. ¿Pero Carver? Yo solamente en internet, güey. Bueno. No conozco nadie que la tenga. Pasa lo mismo con el Euroshitter. Entonces, creo que esa figura, digo, no sé, porque no la he visto a la venta, en peligro le viene ganando a lo que venimos hablando del Pantro Unitois y estas cosas variantes. Entonces, digo, es que a final de cuentas estamos hablando de qué hace, qué lo hace. Pero por eso estamos hablando también de si es suelto en caja. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de Holy Grail, ahí tú tienes el Euroshitter también. Bueno, pero esta es otra rareza. Porque el Euroshitter suelto es más barato que el Scratch suelto. Pero en tarjeta, el Euroshitter es mucho más caro que el Scratch en tarjeta. O sea, son las cosas lógicas. Es que es la rareza de. La rareza de. Bueno, vamos a poner en Motu. Un Eternia sellado. Jamás abierto. Jamás abierto. O el Faker. ¿El Faker sellado? ¿El Leo Faker? El Leo Faker. ¿Sellado? Sellado. No, pues el Leo Faker. El Leo Faker. Mil veces. Sí, cinco veces más. Cinco veces más. Porque el Eternia también sellado está bien difícil de encontrar. Eso sí. Bueno, pero ahí vas. Yo he ido a la PowerCon y ahí te encuentras dos, tres Eternia sellados. ¿A cuánto? No, 17 y todo. Pero están. Y no te encuentras un Faker sellado. O sea, a final de cuentas son carísimos, pero... Bueno, yo no dije que baratos. Pero no se encuentran. Dijiste que no se ven. Sí, sí, se ven. Ahí en la PowerCon se ven. Oye, y bueno, y en mi colección, un poquito ya más para acá, me voy a meter en cosas difíciles, pero bueno, ¿súper campeones? ¿Les sabes o no? No les sé. Nomás es lo que tú me has dicho, los monitos esos de como... Como de telita. Sí, sí, sí. Esos son difíciles. Son de Japón. Yo digo que a lo mejor, no sé, unos 400 dólares cada uno, tal vez. Y... Pero ¿cuál sería el Santo Grial? Yo digo que tal vez sería ese. Es lo más caro que yo conozco de toda la colección de supercampeones. Acabo de ir a Colombia y me conseguí los que salieron en Colombia también. Muy bonitos. Luego, acá de este lado tengo lo que son Power Rangers. Que no sé si le han metido duro a Power Rangers. Nada. Todavía no. ¿Últimamente? Yo no le sé nada a los Power Rangers. Es mi... Mi... Mi pecado ahorita. Tu cojo culposo, mi... No, no, no. Fue... Rápido la historia de mi relación con los Power Rangers. Yo cuando estaba... Cuando salieron los Power Rangers en México, yo ya estaba en la secundaria. Entonces... Sí los veía, pero no le quería decir a nadie que los veía. Ándale. Ya veía Dragon Ball y Dragon Ball sí platicábamos en la secundaria, pero ya está en la secundaria. O sea, ya primero, segundo, secundaria. Uno supuestamente ya es grande, ¿no? Pero por alguna razón, Dragon Ball era bien aceptado. Que lo veían. Que lo veíamos. Pero Power Rangers se dice como que... Entonces yo lo veía, pero no quería decir. Entonces, desde entonces tengo ese sentido culposo. Entonces, de que me gustan los Power Rangers, pero no los quiero comprar. Sigo teniendo esa relación de... No sé, me da pena decir que me gustan. Pero no tiene nada que ver, pero... Anyways, esa es mi razón. Y ya que estás hablando de Dragon Ball, también colecciono Dragon Ball. Y con eso terminamos ahí todo el tour de mi cuarto virtual. De Dragon Ball, ¿cuál sería? Según tu opinión. Dragon Ball... Y te voy a enseñar el que yo pienso. El que yo pienso de Dragon Ball es el... My Funky Pet. My Funky Pet. Ni siquiera sé si pertenece a los My Funky Pet. Pero es un Dragon Ball que tiene pelo de muñeca. Ok. ¿Dónde lo hicieron? En Japón. My Funky Pet. Bueno, My Funky Pet son los que yo estoy coleccionando. Y hay un par de Gokus. Ok. Es más, te lo voy a buscar. Te lo voy a enseñar. Mira, yo creo que es el Goku Full Action Polish. Ah, el que me... Ok, ajá. Con traje de Yardrath. Ok, 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 ok. Este, nada más lo regalaron... Dicen que lo regalaron exclusivamente en los noventas. Lo regalaron en una premiere de una película de Dragon Ball. Y nada más creo que hicieron cien. Ah. Y hay uno que se conoce. Ah, este es un... No sé si debe de haber más. Pero hay uno que se conoce. Y de hecho hay un... Hay un video donde un coleccionista pues lo muestra en su... Ahí en su colección de Dragon Ball. Y es el... Es el único que... Es el único que hay. Ahí va, ahí va. Entonces, este sí es un verdadero uno de uno de Dragon Ball. Y te digo, no sé... No sé si existe algo más difícil de conseguir. Está la foto media rara. Ok. Y está... Pero... Y la caja... Ah, ok. El pelo es de... De muñeca. Pelo así, pelo de... Está bien chistoso. Ahí está puesto junto... Justo con una... Con una Bulma que también es de la misma línea. Y está... Está... Aquí, Isa. Está... ¿Qué tan difícil es ese Goku? Porque se me hace... Se me hace familiar. Sí, o sea, es difícil. Bueno, lo que yo conseguí... Lo que yo ahorita he estado buscando está... Está difícil. Ajá. ¿Pero está a la venta? ¿Has visto alguno a la venta o no? Esa está a la venta, pero piden... Ah, ok, ok. Bueno... 6 mil dólares por los dos. Bueno, pero es asequible. ¿Pero el Yardrath? Ese es la que... El Full Action Post Yardrath. ¿Sí lo vieron, no? ¿Se los enseñé o no? No. Ah, bueno. Está bonita la figura también. Ah, no. Está padrísima, güey. Está de peluche. Y aparte, como les digo, es... Al parecer una de una. Allá va. Allá va. Allá va. Tú no me quisiste aceptar... Aquí estoy. ...el armadura plateada del Shredder porque no se puso a la venta. Ahora, yo no te acepto eso. Pero esta es una... ¿Podría ser variante también? Variante, pero no estuvo a la venta. Es que este fue un giveaway. Y nomás a la gente que estuvo presente en la película. Pero, por ejemplo, Full Action Post, yo tengo esta figura. La puedes comprar. El Full Action Post existe. Bueno, el Shredder también. Pero con otro traje, con el traje de Goku. A este nomás le pusieron el traje de Yardrath para... Eso es a lo que vamos con... Para ese giveaway, güey. Que considera... Siempre va a haber un pero. Un pero. Bueno, pero es que este sí es... O sea, estaba en la misma situación del armadura plateada desde Shredder y este. Porque ninguno de los dos estuvo a la venta. Estos son los tres que salieron, los tres Full Action Post. Trunks. Trunks. Gohan y Goku. Ese Trunks está con madre. Está padre, ¿verdad? Y viene con su espada y todo el rollo. Sí. Pero el Yardrath es... Obviamente. Bueno, pero no salió a la venta. No. Entonces, hay... Siempre vamos... A la venta no. Y creo que era así de que los primeros 100 que lleguen... O conociendo a los japoneses hacen rifas. Entonces, te digo, sí... También hay mucha incertidumbre en muchos... O sea, ¿cuánto tiempo se creyó que el Savage He-Man era el Wonder Bread de una Melloway? Y luego resultó que no era. No, no. A veces hay tantas historias que a veces ya uno no sabe realmente bien la procedencia. Hay tantas piezas como, por ejemplo, a mí que me encantan los Transformers. Hay tantas piezas que ni siquiera conocemos o que tal vez se mueven más en otro mercado. Por ejemplo, los japoneses se vuelven locos por lo dorado. Hay Transformers que son, por ejemplo, me ha tocado ver unos Optimus Primes como una especie de premio que le daban a los empleados en Takara. Se han ido por miles de dólares. Esos Optimus Primes como una pequeña estatua. Y te digo, son cosas que... Yo he ido a colecciones de aquí en Estados Unidos de Transformers. Y la gente aquí no lo pela. Pero en Japón es otro tipo de coleccionismo. Y también hay que tomar en cuenta los coleccionistas, por ejemplo, los chinos. Los chinos tienen demasiado dinero, güey. Hay unos chinos que están forrados de feria. Algunos europeos también. Gente en Inglaterra. Lo que es la libre esterlina es, creo yo, la moneda más fuerte que conozco. Una libre esterlina, estás hablando que es un dólar y medio, un dólar setenta centavos para una libra esterlina. Entonces, también tienen una moneda bastante fuerte. Hay coleccionistas bien pesados por allá de Transformers. Uno de los coleccionistas más grandes de Transformers que conozco vive ahí en Inglaterra. Que es este Toys R Us. Este Russell. Ah, ok. Sí lo ubicas aquí en YouTube. Yo tengo una colaboración con él. Ya viene muy pronto. Y me dice Russell, ¿qué quieres que te muestre? Que tiene en su colección y tiene una bodega y está increíble. Entonces, te digo, ahí, yo creo que también dependiendo la región y dependiendo los gustos, es también lo que coleccionas. Y también hay piezas que hay allá afuera que ni siquiera conocemos. Sí. Sí, 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 sí. Es una buena plática. Ya terminamos con el tour virtual, ¿verdad? Tour virtual de mi cuarto, sí. Sí, creo que... Bueno, por ejemplo, de lo que yo veo que tú coleccionas y que yo no le entro, gárgolas, que no le entro por falta de espacio. Porque luego me empiezan a bombardear y... ¿Por qué no coleccionas? ¿Por qué desprecias? ¿Toxic Crusaders? Sí colecciono Toxic Crusaders, sí me los dediqué. Sí, cierto, sí tengo. ¿Toxic Crusaders? Yo creo que sería el vehículo, el... Fíjate, de todo esto que tienes aquí, lo más caro, yo creo que es el... El bootleg. El bootleg. No lo quise meter porque era bootleg, ni siquiera es variante, es bootleg. Pero sí se vendió, ¿no? Sí se vendió, pero no como... Ay, vuelve otra vez. Yo lo he visto, una vez me lo topé en una convención ese, y me llamó tanto la atención, yo no sabía que era un bootleg porque está muy bien hecho. Sí, sí. Y lo agarro y le digo al vendedor, disculpe cuánto, me dice. No, que creo que cuánto pedía, 400 dólares en aquel entonces. ¿Qué? Y estaba bien. Yo no, yo así digo, ¿pero por qué? Y ya fue cuando me explicó. Mira, un bootleg y todo rollo, y ya aprendí un poquito de la... Esa es de las pocas líneas que el bootleg sería considerado como el santo grial. Pero si hay alguien, va a haber gente que diga, no, no puede ser santo grial porque fue bootleg. Si no es licencia, con licencia, ahí volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué hace un santo grial? Pues mira, si consideras bootleg santo grial, en México se hizo de manera bootleg a lo que es esclavo de halcones galácticos, que bueno, pues no creo que le llegue al precio de un ultrasonic suit, Quicksilver, de rayo de plata, pero aún así se está yendo por bastante lana, ese esclavo. El esclavo. Y Melodía, también hicieron a Melodía en bootleg, pero esa sí ni siquiera es el precio porque no sale. Súper difícil. Pero ahí está el otro, entonces vas a meter los bootlegs dentro de los greales. No, porque no todo el mundo lo anda buscando, no todo el mundo lo colecciona y no es parte. Pero si se va a caros porque lo están buscando. No es parte de la línea de producción. O sea, volvemos, y va a ser un círculo vicioso, o sea, vamos a ir y venir, y otros, y la gente que puede escribir, va a llegar a un punto en donde va a toparse una línea que va, bueno, pero este es diferente. Ah, no, sí, pues, o sea. Entonces, pero ¿se vale o no se vale? Y yo pregunto para cuando yo grabo videos, yo ya trato de no utilizarla tanto, pero ¿se vale o no se vale utilizar la palabra santo grial cuando ves algo perrón? Bueno, si es de la línea, si es de lo que estamos hablando, o sea, no más, es lo que te digo, o sea, no usarlo tan, tan ligero, pero sí es válido, o sea, si te encuentras una que tú sabes que es raro, no tiene que ser raro en general del mundo del juguete. Si es de esa línea, por ejemplo, el bootleg de Toxic Crusades debe andar como en 600, 800 dólares, y es lo más caro que te vas a encontrar. O sea, realmente, comparado con otras líneas donde un Muscle Mod, el más barato es 800 dólares, eso es lo más barato, entonces ahí se puede decir, bueno, este es el Holy Grail o el santo grial de esta línea. Exacto. O sea, no necesariamente porque no es más caro o no es muy caro, no es, o sea, es difícil de encontrar, es buscado, yo creo que es válido, es válido si se usa. O sea, es correctamente. Sí, no, y también cuando la gente anda vendiendo en los auctions, siempre usan esa palabra. Esa palabra. Es bien fácil. Rare. Rare. Holy Grail. Hay un vendedor en Wando que cada cosa, este es bien raro, va a todos. Va a todos rare. Yo creo, fíjate que yo creo que más que nada ese es el enojo de cierta gente que se molestan porque como tú utilizas este término muy a la ligera, y te digo de nueva cuenta, les pido una disculpa a toda la banda que se ha molestado, tal vez el revendedor allá afuera o el vendedor allá afuera les puede utilizar este video como hasta arma de, oye, no es que... No, pero el pelón dijo que es raro. Sí, o sea, digo, uno no es nadie, uno es simplemente un coleccionista igual que ustedes también, pero de repente dices tú, es que dijeron que era raro, es que dijeron que... Y ahí tal vez... La molestia, la molestia de mucha gente. Yo digo que un revendedor tiene que tener mucho cuidado usando esa palabra porque, como dices tú, para tratar de venderlo por más va a querer usar esa palabra. Y ahí sí es cuando uno tiene que, hey, esa palabra, cálmate con esa palabra porque lo está tratando de vender para subir el mercado. Sí, exacto. Ahora, si es un grow para ti, entonces, si estás emocionado porque miraste, agarrarte el Euro Chromedome, pues almuerzo sato grow para ti. O sea, tampoco... Tampoco puedes decir... Y ¿sabes qué pasa también? A la hora de yo encontrarme piezas, le quiero meter esa emoción en el video y lamentablemente por quererle meter esa emoción en el video cuando estoy grabando, el vendedor me escucha y me ha pasado. Me han subido el precio, me ha pasado. No sé si me lo han subido o me lo han dejado Cayetano así de plano de, ah, este güey la quiere. Pero yo para meterle también emoción en el video así de, ah, no manches, mira lo que me acabo de... No sé, a veces hasta trato de tragarme las palabras, pero sí transmitirles, les digo, la... Pues es que encontrarte algo perrono y no manches. Claro, ejemplo, el bootleg de Dinoplatíbulos que me encontré en México. Jamás pensé... Es algo que yo quería, es algo que yo andaba buscando y me lo voy encontrando. Y no me lo he vuelto a encontrar jamás. Ojalá y me encuentre más. ¿Coleccionarías esos bootlegs o no? De Dinoplatíbulos... ¿Ya los viste mis bootlegs? No los he visto, pero es de Dinoplatíbulos... Ah, bueno, tengo unos bootlegs chiquitos de Dinoplatíbulos. Es la única línea... Pero son modernos. No, bueno, trato de... Ahorita ya me puse una regla en mi colección, es que nada entra después del 2000. Ok. O sea, sea bootlegs, sea lo que sea. De Dinoplatíbulos sí tengo unos cuantos bootlegs, pero estoy... Bueno, lo que está ahorita del 2000 va para afuera. Dije, déjame ver qué tiene este vintage. Rápido, me da raro. Bueno, por él. Ya los vi. Son los españoles. Sí, los españoles. Ok, está bien, te los paso. Aprobado. Aprobado. No tengo muchos, no tengo muchos bootlegs. ¿Todavía más raros que esos? Los mexicanos, ¿eh? Los mexicanos. Aguas. Los mexicanos, cuidado. No le estoy levantando el pelo, pues. Ya, 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 ya. No te preocupes, no los ven muchos. Sí. Ahí está. No, no, no. Entonces, hablamos, brincamos, gritamos y... ¿Qué es un grial? ¿Qué la hace un grial? O sea, es... Yo digo, la rareza de la figura. Raro de encontrar. El precio, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso lo hace... Porque el precio quiere decir que no nada más tú y otra persona lo buscan. Es decir, lo va a definir la porción. Lo buscan muchas personas. El precio también básicamente incluye popularidad. Quiere decir que es popular. Ahora, pero precio también yo creo que comprobado, güey. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que alguien diga, te vendo esta y yo creo que yo la le pondría 25 mil dólares, pero pues si no, en el mercado no se ha movido. Échala, mira, por ejemplo. Échala. Échala, en subasta. Échala, en subasta. Por ejemplo, el Silver... ¿Ese encuentro se acabó? ¿Cómo 35? En subasta. En subasta. Ese estuvo bien. Fue una subasta privada, no fue eBay. Fue una subasta privada. Subasta privada. Privada. O sea, ahí estás hablando de un verdadero objeto buscado por coleccionistas pesado. Está muy bien. ¿Cómo ir a un Scratch? Mach. Grado. ¿Ochenta y cinco? ¿Sí se ha vendido? ¿Cuándo fue la última vez que uno se vendió? Un amigo vendió, se lo vendió en persona a otro, se lo vendió en ocho mil quinientos. Yo la última vez que revisé, que ya fue hace creo que más de un año. Creo que era ochenta, ochenta y cinco. Pero era un high grade. Yo lo vi en diez mil dólares en eBay y lo decía Best Offer Accepted. O sea, aceptaron mejor oferta y lo tenían en diez mil. Yo creo que... Entonces yo digo que... Nueve mil. Ocho, quinientos, nueve. Y te digo, me investigué porque me querían comprar mi Scratch. Que lo tengo graduado, ochenta y cinco, pero por CAS. No importa. Yo creo que AFA es un poquito más... Para las tortugas, no. Yo digo que si ahora si era Star Wars, más... Qué bueno que me dices porque el que me lo quería comprar... Saludos a mi compadre, él. Ah, sí. Me decía, no, es que AFA es más quisquilloso. No. Entonces vale menos. Ah, no, no es cierto, no. Eso no me dijo. Pero sí me dijo, dame mejor precio, carnal, y todo el rollo. Este, porque tiene un arsenal. Te lo quería comprar, Ariel. Ariel tiene un arsenal. Él ya tiene como veinte a... Él tiene un problema con gatos. Estábamos llegando a un acuerdo entre intercambio y cash. Ajá. Y él paró la conversación porque ya estábamos llegando a un acuerdo. Pero él paró la conversación porque me escribió y me dice, no, ya parémosle a esto porque ya estamos hablando puras estupideces. Porque yo le decía, tanto cash y tanto en intercambio. Él me decía, no, tanto intercambio y tanto cash. Y así, todo el rollo, pero estuvo muy padre. Sí, no, buena onda. No, no, no. Siempre es chido negociar. Pero también fíjate que no quise vender ese, o sea, me dolía ese scratch. Porque son figuras que si salen de tu colección, es muy difícil que vuelvan a entrar. Y a mí la verdad me gusta, me llena. ¿Por qué? Porque yo no la compré ni a la mitad de ese. No, no, yo la compré súper barata. O sea. Así me siento con el Your Shutter, el luz que tengo. O sea, para venderlo va a estar bien difícil porque es un 90. No sé si puedo encontrar otro 90. Sí, sí, sí. Graduado luz. Ajá. No, está muy bonito. Está medio, igual con el Red of Medellín U's, el enamorado. Ese también, como es 90, está medio difícil para dejarlo, para venderlo. Para venderlo, porque para volverlo a agarrar. A lo mejor, al amor sí lo vendo. No, es que hay piezas que si las sueltas, para que vuelvan, por ejemplo, ese Rafael Black Belt graduado que tienes ahí, si lo sueltas, no sé. No, va a estar bien cañón. Sí. O sea, es que, y peor que siguen subiendo de precio, siguen subiendo de precio. Y a veces, no sé si uno se acostumbra a haber pagado lo anterior. Digo, porque pues tú lo agarraste a buen precio, ¿no? Y muy apenas lo agarraste a buen precio. Porque yo lo compré. Se dispararon las vacas. Ese día, al día siguiente, terminó la subasta y terminó súper alto. Y yo dije, ay, ya lo agarré el mío. No, qué bueno, porque todo esto lo usan de referencia a vendedores, ¿no? O sea, pujas terminadas. Literal, literal. Al día, yo lo compré y al día siguiente terminó más del doble de lo que yo lo compré. Ay, güey. No, no, te rayaste. Y yo. Sí. Y yo todavía estaba, y déjate, yo lo compré, pero no me lo había enviado. Ay, que no lo vea, que no lo vea, que me lo mande, que me lo mande. Ya no, ya. Pero no, el tipo, un tipo súper ley, yo ya lo he comprado antes. O sea, no dudé por ningún momento que me lo iba a mandar. Pero sí cruzó por mi cabeza el pensamiento. Sí, pues te digo, son piezas que, y felicidades a la gente que tiene en sus colecciones, algunos de los griales que nosotros hablamos, porque tal vez son griales para ustedes son otra cosa. Este, pues felicidades, ¿eh? Porque tienen, yo creo que hablamos de puras piezas difíciles. Sí. La verdad. A nuestro conocimiento. Sí. Si ustedes conocen alguna otra pieza más difícil de la que hablamos en cualquiera de las líneas, por favor, pónganle los comentarios. Ah, pónganle a ver si. Para aprender todos juntos, güey. Sí, claro. Porque de esa manera, inmediatamente. A lo mejor sale ahí una variante de Thundercats que no sabías. Me voy a meter a los comentarios para apuntármela. Para ver qué hay, qué es eso. Para buscar ya. Sí. Aunque se debe saber de ellas. Porque así es donde te digo, así me aparecieron los tanques. Así te encuentran figuras que yo ni siquiera sabía que existían. Entonces, por más tiempo que ande uno en esto, uno nunca deja de aprender. Pues tus tanques están bonitos, güey. Ay, qué maldito, tu pantro pedorro con el cuello quebrado, con el cuello quebrado. Enche pantro. No, yo. Pero ahí tienen la mimi, ¿verdad? Yo en el episodio así de, oye, no, que mire, y los tanques. Y luego yo estaba haciendo ahí, luego veo los tanquecitos en la tele. Qué chiquedera. Pero con esos tanques. Para hater. Hater. No, pero. Hater alert. Pero él está muy contento con esos tanquecitos. Dejalo hasta chiquito. Ay, güey. Dejalo hasta chiquito. Dejalo hasta chiquito, güey. No, es que la neta lleva tortugas a las minis. No sé por qué. Con estos amigos para que queremos enemigos. No, güey. No sé por qué. Las minis no te... No me llaman la atención las minis, güey. Mighty Max. ¿No te gusta el Mighty Max? No. O sea, lo documento y todo, pero no... Nunca me gustó. ¿Sabes qué pasa? Siento que... Tírenle en los comentarios a Raúl que no le gustan los minis. No sé, no me llaman mucho la atención. Creo que no son muy jugables. No sé. Pero ahí vas a ahorrar mucho dinero. A mí me gustó mucho. Porque los minis sí es una cosa y te metes en eso. Están duras, ¿verdad? Las tortugas de los minis. Los minis. Hay unos que están... Sí, es que es cuando se puso de moda todo lo pequeñito. Los micromachines. ¿Se acuerdan de los micromachines también? Sí. Sí es algo que yo en lo pasado... Sí tengo micromachines en la colección. Pero porque me las encontré literal a dólar en una garage sale... Y sí están mezclarías esos micromachines. Hay unos que están mezclaríos. Sí, sí, cómo no. Están muy padres. Pero sí te digo, lo mini, no sé, no me llama mucho la atención. No sé. Good to know. ¿Qué es algo que no coleccionarías? Los pantros de cabezas quebradas. No. Me voy a llevar mi confeti. Ya me voy. Me recibieron a toda madre. Por lo menos no ando quebrando yo juguetes aquí. ¿Para qué lo quebraste, güey? Ya lo reemplacé. Ya di que no te gustan los motorratones. Ya lo reemplacé, ya lo reemplacé. No, ¿qué no coleccionaría yo? Pero es que... ¿Y ese es tema para...? ¿O ya lo hablaron? Lo hemos mencionado, no como un tema tal, pero... No los metemos tan... Yo creo que... Pero ese es tema. Ya había dicho primero que no coleccionaba variantes, pero ya después me di cuenta. Digo, entre muchas de las líneas que no coleccionas, pero que sabes que son amadas por la gente que no coleccionaría. Digo, porque podemos decir no coleccionaba. Ok, 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 bueno. Pero que sea muy amada por la gente que no colecciona. Muy amada. Yo tengo una. Yo también tengo otra. No sé en qué nivel, no sé qué tanto sea amada, pero yo la he visto entre los coleccionistas y es cara. Los Galaxy Rangers. No, Transformers, perro. Transformers no digo nada porque... No, por tener a Bumblebee. Porque ya tengo a Bumblebee. Esto no es colección. Ya empecé. Ok, está bien. No, no, eventualmente me gustaría tener... Galaxy Rangers. Galaxy Rangers yo creo que... ¿Por qué no coleccionas, güey? No sé. No, no me llaman la atención los monitos, los caballos. Yo sé que... Están preciosos. Ahora tú me vas a... Bueno. Yo no le veo nada a los caballos. O sea, no se mueve, no se posan, transcinemas parados. Parecen caballos esos de plástico de los que vendían en el mercadito. O sea, me van a tirar mucho hate aquí y a lo mejor... Y no es por... No creo porque Galaxy Rangers no es tan popular. Por eso te decía, no sé qué tan popular o si entre en ese rango que me preguntabas. Pero yo creo que Galaxy Rangers sería una de las que yo personalmente no estoy interesado ahorita en coleccionar. Yo en lo personal de lo que sí no colecciono y sí me han puesto muchos comentarios... Déjame adivinar. G.I. Joe. Machín. G.I. Joe. G.I. Joe. Pero de plano... Es muy bonita. O sea, no lo niego y lo documento cada vez que voy. No tienes ni un G.I. Joe. No tengo ni uno. Nada. Nada. Y he comprado, pero las venden. Trato de deshacerme de ellas. Te voy a dar un G.I. Joe. Para comenzar tú. Te voy a mandar uno. No, espérame. Pero el que sí me gustaría y lo he pensado, un Snake Eyes. O sea, está... ¿A cuál? El vintage, el primerito. Ok. Ese sí me gustaría. El version one. Ese sí me gustaría. Sí, un Snake Eyes o un... No te gustaría... Yo soy más... Bueno, de los ya noventas. ¿No te interesarían los Street Fighter? Que tú eres bien fan de los Street Fighters. Sí, sí me interesaría. Ese está bonito. Porque esos son los primeros Street Fighters. Yo tengo G.I. Joe's Street Fighter en mi colección. Ah, entonces sí tienes G.I. Joe. ¿No tienes Mortal Kombat? No, de Mortal Kombat no. Pero tengo a Blanca, tengo a Gile, Dalsim, tengo a Ken. Porque después de eso se hicieron figuras de G.I. Joe, de Street Fighters. Pero las primeras figuras, según yo tengo entendido, las primeras figuras en la historia de Street Fighter fueron de G.I. Joe. Bueno, hay unas... Según yo. ¿Se acuerdan del Full Action Pose de Goku que te enseñé? Hay unas de Street Fighter, güey. Ok, ok. Así. ¿Más viejas que los G.I. Joe? Full Action Pose me imagino que sí que salieron tal vez, si no en el mismo año, por ahí también. Tenía que ser. Pero esas salieron solo en Japón, güey. Bueno, yo le escuché en la historia nada más de que Street Fighters no esperaba ser tan famoso, entonces no tenía mucho presupuesto, por lo tanto no se prepararon con figuras. Y se apoyaron con G.I. Joe, que ya tenía el presupuesto, ya tenía la maquinaria. Y vamos. Lo diseñaron y lo hicieron rápido. Fue como una colaboración necesaria. Sí. Esa era la historia que yo conocía. No sé si existió. Pero de eso sí tengo, pero no porque sean G.I. Joe, sino porque son Street Fighter. Ah, entonces no los consideras G.I. Joe, los consideras Street Fighter. Sí. Pero salieron bajo esa línea. Y se aparecen, pues, el molde y todo. Sí, pero muy bonito. O sea, no te lo voy a negar, están preciosas las figuras. Pero sí, y meterme a eso sería imposible. Número uno, yo no crecí viendo G.I. Joe. Cuando era niño, yo no vi un solo episodio de G.I. Joe, número uno. Aunque eso no impide que también coleccione otras líneas, como por ejemplo, yo nunca vi... Mask. Mask. Yo nunca vi halcones galácticos de niño, ¿lo puedes creer? Ah, wow. Nunca vi halcones, no sabía qué rollo. Yo lo que sí vi fueron Tiger Sharks, sí vi Thundercats, obviamente. Pero, por ejemplo, y número dos, yo creo que también, pues, no me llama tanto la atención. O sea, no... Tan chidos, en su momento pensé, dije, voy a comprar, porque te digo, me llama la atención, de nueva cuenta, volvemos al tema de Holy Grails, de Santos Grales. Me llama la atención de lo más difícil de conseguir, y lo más difícil, creo yo, es el USS Flag. Sí, en playset, yo empecé por ese. O sea, yo literalmente... Pero en figuras puede haber algo más caro. Sí, yo digo que... Sí, hay variantes brasileñas, sí, hay variantes... Pero el USS Flag es... Es la cara del playset de G.I. Joe, pero hay unas piezas, yo digo, que están... Ahí con esa también. Oficialmente en tarjeta. En tarjeta no se diga, un Snake Eye en tarjeta. Un Snake Eye de Nine Pack, no, hombre, es... Ándale. Carísimo. Algo así me gustaría. Carísimo. Un Storm Shadow también estaría padre. Un Storm Shadow. Esas dos figuras estarían muy, muy padres. Un Storm Shadow es un poquito más barato, pero sí, sí, sí. Sí. De ya tenerlas esas, o sea... Y lo he considerado, fíjate. Así de que ya ves que no las tienes, a ver, y los veo. Pero la verdad, como no le sé mucho, y no me quiero meter tanto, porque luego ya sé que ya... Soy como tú. Una vez que empiezo. Me dejo ir también, entonces así de, no, Raúl, a ver, concéntrate, aquí venimos. Vámonos a las tortugas, niña. Sí, pero están padres, están bonitas, pero te digo, sí me han puesto muchos comentarios de... ¿Qué pasó, Pelón? ¿Por qué no coleccionas? ¿Te brincaste los yayao? Y así de, ay, 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 bueno. Tú que no coleccionas. ¿Qué no coleccionas? ¿Qué línea famosa? Pues yo digo que sí es famosa, pero por la gente latina, los caballos... Los caballeros del Zodíaco no... No te llaman la atención. No te culpo. Están bonitas, pero no me... No me capturan la... Y yo siempre lo he dicho, o sea, el... I mean, no... No se quiere echarlas sobre el cuello, pero no, no le gustan. Pero por ejemplo, las tortugas, estas, las Metal Mutants. Yo no las tengo. ¿Y las tendrías o no? No. Porque te gustan tortugas. Sí, pero no... Sí, ya... Pues ya, es fácil de encontrar, esas no son difíciles. No son tan difíciles. No, y hasta para decir, yo vendí... El Shredder vendí unos sellados en cajas de Japón. Y no. No. Sí. O sea, no es que no me gusta la línea, es algo que no conozco muy bien. Igual como el Dragon Ball. El Dragon Ball no me... Pero esas figuras de My Funky, pero esas están bonitas. Nomás mirándolas, están bonitas. Llaman la atención. Sí, sí, sí. Me llamaron la atención esas. Sí los viste ahorita que estabas aquí, ¿no? ¿Ya los habías visto los Funky Pet? Son los que tienes allá, ¿no? Sí. Y tienes a los dos Master Roshis. A los dos... Ajá. Sí, sí, están bonitos. De hecho, te platicaba que cuando fui a Japón, en una tienda tenía uno de esos Master Roshis colgado. Todo asoleado, güey. Porque todo el día ahí dándole duro el sol. ¿Sabes qué? Y me llamó la atención. Y le dije al vendedor, le dije, Jamás, porque la tienda nada que ver con juguetes vintage. Nada más ese lo tenía colgado. Era una tienda de, no me acuerdo qué era, en una zona turística. Pero me llamó demasiado la atención. De volada se le ve lo antiguo al juguete. Le dije, Jamás. Oh, me dice, no, 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 Forzel. Good luck. Nada más de buena suerte. El Master Roshis. Pobrecito. Están bien chidos, están bien chidos. Están padres los peluchitos. Sí. Bueno, pues vamos a cortarle aquí a la plática. Creo que nunca nos pusimos de acuerdo de que era un santogrial, pero creo que estuvo muy buena plática. No, sí, o sea, nos quedamos de acuerdo que, ¿qué, la rareza? Rareza. Precio, creo yo. Que tenga esa combinación, rareza, precio, el precio, la popularidad. Ya salieron de ahí tus tanques pedorros, entonces. Bueno, sí. Porque son raros, pero no valen nada, ¿ok? ¿Qué más? No son populares porque no lo conocen. Me voy a dedicar este año a ser los populares. ¿Y qué más? Popularidad también o no? Pues que la popular va combinada con el precio, porque si no son populares, no suben de precio. Ok. Porque la gente, de acuerdo, nosotros estamos en el mercado. Necesitas varias gente para apostar. Necesitas varias gente. Entonces, yo creo que el precio va aunado con la popularidad. Yo creo que es rareza y precio. Rareza y precio. Y precio. Ok. Espero que estén de acuerdo, raros. Bueno, una pregunta. A ver. En este grupo, Raúl, ¿quién es el bueno, la mala y el feo? El bueno, la mala y el feo. En este grupo. Yo creo que, obviamente, yo soy el bueno. Vamos a escribirlo. Obviamente que yo soy el bueno. Yo diría que aquí la mala o el malo serías tú, Carlos. Yo estoy en desacuerdo. Y el feo es bombo. El feo es Carlos. El feo es Carlos. Yo soy el bueno. Yo soy el bueno, el malo y el feo. Ahí estamos. Déjame ver tu tanque. Déjame ver tus tanques, por favor. A ver. A ver. A ver qué es el hype. Vamos a ver qué es el hype. A ver. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Yo le mando un saludo a mi compa Ariel, que es un excelente, un gran coleccionista de Tortugas Ninja. Y a todo el grupo de coleccionistas de Tortugas Ninja. A ver. Comenten qué piensan de estos tanques. Menos los que coleccionan estos tanques. Oye, están bonitos, güey. Ah. Y en persona están bonitos. Están bonitos. ¿Qué piensan de estos tanquesillos? Están chidos, güey. A ver. Ponlos ahí a la cámara. A ver. Es que no se mira muy bien. Ábrelos. ¿Dónde? Cállate. Ahí salió. Ahí salió. ¿Te gustaría tenerlos estos, Carlos? A mí sí, pero no es algo que... ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron de estos? Bueno. Los rumores dicen... Porque aquí veo Rafael, Donatello... Tiene que ver... Los rumores... Tiene que estar Leonardo y Miguel Ángel. Tal vez. Dicen cuatro. Digo, quién sabe por qué. En la parte de atrás traen un número. Uno dice un tres y uno dice un seis. A lo demás no lo entiendo porque está en japonés. Pero ahí dice un tres y un seis. Es lo que veo diferente. Entonces, a lo que yo escuché... ¿Qué año? A ver, encuéntrale. A ver si le sabes al japonés. Playmates. Este... No. 84-89. No más es la licencia. Sí, la licencia es 84-89. Y quién sabe en qué año. 90-Q, ¿verdad? La otra es... Bueno, escuché... La gente dice que son cuatro. Ahora sí. Pero nadie me supo decir los colores de los otros dos. Y son de fricción. Si lo sacas... Sí, sí, sí. Y ves que tiene como un aquí... Ahí montas a la tortuguita. Tiene un peg para los piecitos. Oh, ni se abren. ¿No? Yo pensé que se abrían y metías la tortuguita. No, tampoco es un bombón. No es un transforme ni nada. Tanque pedor. Tanque pedor. Así le voy a poner al video el tanque pedor. Oye, no, yo creo que estos tal vez los vendían en el storefront, ¿no? De esos donde... Sí, yo... 500 yenes y vámonos. Algo, o sea, moneditas. Tal vez, quiero pensar. O habrán estado... Si fuera así, hubiera más. Pero allá en Japón. Pero mira... En Japón sale ni nada. Sí, pero son parte de esta línea de mini turtles de las tortugas ninja. A lo mejor sí hay allá, nomás que... Está bien raro porque todo... Esto tuvo que verse totalmente producido por Takara. Porque ni la burbuja, ni el tamaño de la... Mira la burbuja cómo abarca todo. Los voy a buscar. Y el día que me compre también otros tanquecitos pedoros, te voy a escribir, le voy a poner en tu cara, Ulises. En tu cara, órale. En tu cara. Pero ya vamos a ser dos teniéndolos. Y te los voy a regalar, güey. Ya dijo. Y te los voy a regalar. Y luego te los voy a... Carlos, pásame tu dirección. Te los voy a mandar. Ya dijo. Porque yo no quiero tanques pedoros en mi colección. No, este salió más gay de que Carlos, de verdad. Tengo batallos todos los días con Carlos, de verdad. No, está bonito, güey. Está bonito. Sí, está en chido. Pero están aterrados también. Ya, vamos a cortarle aquí, hombre. Ya, ya, ya. El de Rap no lo vi, pero el de Rafael. Me van a devaluar toda mi colección de aquí. Está bien pedoros. Muchas gracias, Raza. Gracias, Raúl, por estar acá. No, es un placer, mi hermano. Gracias. Un gusto. Raúl. Caritas. Otra vez. Thank you, carnal. Muchas gracias. Si ya llegaron a este punto del video, como dice... ¿Cómo va el... La frase? La frase, sí. Si ya llegaron a esta altura del video, suscríbanse, denle like, comenten qué piensas de los taques peoros, güey. De Ulises. Oye, traen atrás como un remolquito, güey. Ah, sí. A lo mejor jalaban... Es lo que le estás diciendo. Se pone la... Ay, sí, sí, sí. Es lo que le dije. Este tiene como la misma figura de un pinny racer. Exacto. A lo mejor si lo alzas, hace... Muy pedoros, pero siguen hablando de ellos. Ah, güey. Ándale. Exacto. Puede ser. Gracias, banda, porque ya nos despedimos como cuatro veces. Yo sé. Yo sé. Cuídense mucho. Añitamos. Dale. Bueno, mucho. Eso es lo que me refiero. Bueno,�a, gracias por ver. Con esta, a mí. ¿Para qué queremos en él? Una vez más... No me Augusto. El despedí CE